Hola gentecita, ¿cómo está? Ah, pero yo... Estoy bien, bebé Sí, lo sé, sé que estás viendo el video ahorita y mi cara está muy blanco que parezco un mimo Pero, quiero decirles que el día de hoy vamos a retomar un mangua antiguo que teníamos en el canal que se parece a la super tienda de mascotas estelares Cielos, que macizo Para los que no han visto este hermoso mangua, lo acabo de juntar toitito para lo nuevo y a los antiguos acabo de subir nuevos capítulos para ellos Voy a explicarle un poquito de qué trata Esa imagen no era, era esta Bueno, continuemos Es cuando nuestro prota es eliminado siendo un soldado y aparece en este mundo donde hay muchas bestias que se pueden controlar como Pokémon Sí, ya sé, tal vez sé que están diciendo ¿Cómo que como Pokémon? Pues así es gente, este mangua Es antiguo, ya lo han visto algunos, otros no Pero si te gusta este mangua y quieren que lo siga traiendo escribanme en los comentarios, como siempre les digo para seguir teniendo la parte 5 que sería para mañana Así que ahora sí, para no se alarga este intro no olvides dejar tu manito para arriba y comenzamos con el video Todo comienza en un mundo secreto del nido de 10.000 arañas Es un mundo de reino secreto de tamaño medio bajo la Federación Kishu Entre ellos se encuentran 7 grandes bases de ciudades centrales todas las cuales son los cimientos de la raza humana en el mundo secreto del nido de 10.000 arañas Cuando una de las 7 grandes ciudades centrales se puede decir que el precio de la tierra de Bailin City es cada centímetro de tierra y cada centímetro de oro Pero en la zona central de este límite terrestre hay una vía privada rodeada de montañas y ríos Mansión del Señor de la Ciudad Y aquí vemos a nuestro prota Aunque no lo he visto durante más de 10 años tengo que decirlo Mi apariencia en esta vida parece ser un poco demasiado hermosa Realmente no puedo acostumbrarme a esta carita blanca Baixian, joven señor de la ciudad de Bailin Como puedes ver, soy un viajero en el tiempo En mi vida anterior fui un soldado que murió en una misión Luego viajé a este mundo con todo tipo de bestias espirituales y maestros de bestias Pero no es como si cruzara o tomara el puerro o algo así Es más como si me reencarnara Aparte los recuerdos de mi vida anterior No soy diferente de los nativos Ah, platea de ojos rojos, grado dorado Nuestro prota le mira Si, ah, es hora de desayunar Ya lo sabía, elige a mi padre que me lavaría y bajaría No hagas que todos esperen demasiado Pez rayado, platea de ojos rojos, una mascota de nivel dorado Es la mascota espiritual natal de su padre y puede ser considerada como un hombre fuerte en este mundo Nuestro prota baja Madre Siyu Siyuan, date prisa y come Hermanito Padre, eres demasiado lento Los hombres quieren velocidad Mañana tienes 5 segundos para lavarte Bueno Bien, abuelo, ¿cuándo vinisteis aquí? Bai Hing Chong, señor de la ciudad de Bai Lin Hoy es la ceremonia anual del despertar y yo, como señor de la ciudad tengo que estar allí para dar un discurso y animar a los estudiantes Siyuan, eres el examinado de este año y vas a participar en la ceremonia del despertar hoy justo a tiempo Nuestro abuelo y nuestro nieto irán junto al salón del despertar más tarde De acuerdo La ceremonia del despertar El nombre completo es Ceremonia anual del despertar del talento de bestia familiar de la federación de Kishu En esta época del año, la federación organizará una ceremonia de despertar para ayudar a todos los jóvenes a despertar Si te despiertas con éxito, puedes ingresar a la academia de maestros de bestia para aprender sobre los maestros de bestia Y si el despertar falla, solo puedes ir a una escuela ordinaria Se puede decir que este es un momento importante que determina la vida como el examen de ingreso a la universidad en la vida anterior Después de ser admitido en el examen, el futuro es brillante y puedes cruzar fácilmente la clase y convertirse en un maestro No hay pérdidas si no te admiten Solo tienes que ser una persona común por el resto de tu vida Su hermana le mira y piensa Hermano, sabes que tu expresión es muy plana en este momento Oh, estas son solo mentiras reconfortantes Este es el mundo de los maestros de las bestias Sin el talento de los maestros de las bestias No importa cuán poderosa sea la familia Serán menos preciados El talento del control de las bestias determina el estado de una persona en este mundo Sin el talento y control de las bestias Incluso las hormigas que pasan no te hablarán Yo también estaba preocupado antes Si el dios de cruce bromea conmigo y se olvida de darme el dedo dorado del cruce Entonces las personas como yo Que tienen poder, dinero y belleza No deberían colocar al villano en la caricatura del niño de sangre caliente correctamente Si esta hermosa cara es golpeada por el protagonista ¿Cuántos jóvenes llorarán en silencio con dolor de corazón? Afortunadamente hace un mes dominé por mi cuenta El talento de bestia real despertado de nivel A Inicio Intuición Talento espiritual de nivela Con una increíble intuición de lucha A veces puedes tener premoniciones especiales Y también puedes percibir los pensamientos de las bestias espirituales Este es un talento de bestias excelente Y tiene un efecto muy completo No solo tiene intuición Sino que también puede evitar el mal Y evitar el bien en la batalla Incluso puede comunicarse con las bestias espirituales Lo que es de gran ayuda para luchar y someter a las bestias espirituales La ceremonia despertada ya no tiene mucho efecto en mi Así que estoy estable El talento espiritual e intuición de grado A Es un talento excelente y no es fácil despertarlo por uno mismo Incluso en el mundo de origen Xiao Aung es un genio En todas las familias principales se esfuerzan por cultivar Lo que no puedo hacer Xiao Aung puede hacerlo en el futuro Xiao Aung es un joven y su personalidad no es lo suficientemente estable Si realmente fuera ese lugar podría ser devorado por esos viejos monstruos Antes de que se vuelva menos estable debe ser templado Xiao Aung No subestimes el ritual de despertar La piedra del despertar utilizada por la Federación de Kyushou Es un tesoro muy especial De primera calidad Y solo hay una en toda la Federación Kyushou Esta piedra de despertar tiene un origen muy especial Al principio de la nueva era Las bestias descendieron sobre nuestro mundo Causando una gran crisis a la población Y casi aniquilándola Es precisamente porque los ancestros de la raza humana Descubrieron esta piedra del dios del despertar A su vez la primera generación de maestros de bestias Despertó a sus dones Solo entonces sobrevivió la humanidad Y comenzó la era de las bestias Se puede decir que esta piedra especial del despertar Es la piedra angular de la civilización de la bestia De nuestra Federación de Kyushou Los recién llegados deben pasar por tres etapas Si quieren convertirse en maestros de bestias Despierta el talento del maestro de las bestias Construye el espacio del maestro de las bestias Y contrata a la primera bestia También hay algunos genios que han despertado temprano En los discípulos de algunas familias numerosas Y sectas especiales Pero todavía dejan que sus hijos Vayan a la ceremonia anual del despertar Su propósito es usar el poder del despertar De la piedra del dios del despertar Construye el espacio familiar de la bestia con anticipación Si hacen esto La Federación de Kyushou No tendrá ninguna objeción Ajá Ja 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 Por supuesto que la Federación de Kyushou Sabe sobre esto Pero simplemente no les importa Los recién llegados Que hayan asistido a una ceremonia de despertar Y hayan despertado sus dones Deben inscribirse en la sala de despertar El registro facilitará la gestión de los maestros bestias de la Federación Así que ¿Para qué gastar un poco de energía del despertar? ¿El poder del despertar de la piedra del dios del despertar es algo bueno y te será de gran ayuda? Abuelo ya veo Me tomaré en serio la ceremonia del despertar Antes estaba preocupado comprendiendo el conocimiento y el control de bestias Y despertar del talento Pero no sabía mucho sobre la piedra del despertar Solo hay una piedra del dios del despertar ¿Pero puede apoyar el despertar de cientos de millones de candidatos de la Federación de Kyushou? Este poder divino es realmente asombroso Los hombres de verdad no se ponen de mal humor Tomen en serio la ceremonia del despertar Y construyan el espacio de la bestia real Es la más importante Bien, de acuerdo padre ¿Por qué tan agresivo? Solo quiero enfatizar que no sea una eliminación Su abuelo les agarra la cabeza Ja 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 Van a la Federación Señor de la ciudad Joven maestro La plaza del despertar ha llegado Sio A.B. primero al salón de despertar El abuelo preparará un discurso Uff, que sol Deseo la victoria de la ceremonia del despertar Esperamos ver a todos los candidatos despertar su talento Afiliados al colegio Bailin Chen Reúnanse aquí Afiliados al colegio Bailin Chen Reúnanse aquí ¿Ah? Joven maestro Bai Mucho tiempo sin verte Joven maestro Bai Hola joven maestro Bai Joven maestro Bai No viniste a la escuela durante un mes Así que debes haber estado muy preparado para hoy Joven maestro Bai No te he visto en un mes Y se ve guapo otra vez Afiliado a Bailin Chen Coyeg Es la universidad más avanzada de Bailin Chen La mayoría de los estudiantes son descendientes de generales e hijos de diversos dignatarios de Bailin Nuestro prota es en primera categoría Por supuesto como nieto del señor de la ciudad estoy en la parte superior de este grupo Muévete déjame pasar ¿Ah? Ey tú hombre ¿Ah? Lo esquiva Hermano Bai Hace un mes que no te veo Te extraño mucho Panchachito Yuan Por favor no me hables en un tono tan sensual La gente que no lo sabe pensará que tenemos una aventura ¿Cómo puedes decir eso? Somos jóvenes Panchachito Yuan ¿Estás realmente ciego a un hombre tan dominante como Yuan Po Tian? El corazón humano cuando se rompe duele de verdad Debido a este nombre una vez pensé que Yuan Po Tian sería el protagonista masculino Con el paso del tiempo Fatty Yuan se volvió cada vez más redondeado Por lo que esta idea fue descartada Es realmente insoportable mirar hacia atrás en el pasado y la juventud nunca volverá Bai Xiang No has venido a la escuela por un mes Pensé que estabas asustado ¿Ah? Fen Qian Yu, viceseñor de la ciudad de Bai Ling, hija de Fen Yang Yang Si admites obedientemente la derrota ¿Puedo dejarte ir? Oh, eres tú Bai Xiang Hagamos una apuesta El que tenga el mejor talento en la ceremonia del despertar ganará El perdedor debe hacer una cosa por el ganador Nuestro prota Ah, esa apuesta claramente la hiciste tú Todavía eres tan arrogante Ahora ten cuidado de que te abofeteen la cara ¿Quieres echarte atrás? Pequeña Fénix, la apuesta sigue siendo válida Estoy esperando la escuela donde cumplas tu promesa después de perder No llores cuando llegue el momento Tengo un 90% de prioridad de ganar esta apuesta Después de todos los talentos de nivel S por encima del nivel A Son raros en toda la federación de Kishou Sin mencionar que el reino secreto del niño de las 10.000 arañas Es solo un mundo secreto bajo la federación Kishou Ella amarga Tú eres el que está llorando Maldito Bai Xiang No me llames Pequeña Fénix Tarde o temprano haré que te inclines y te arrodilles ante mí Hermano Han, debes tener cuidado Fen Qian Yu vino preparada esta vez Escuché de mi padre que la familia Fen obtuvo un tesoro especial Que parece ser útil para despertar el talento No es de extrañar que la pequeña Fénix esté tan segura de sí misma No importa la familia Fen Tiene un origen especial y una herencia profunda Por lo que es normal tener algunos métodos especiales Estoy seguro de que Fen Qian Yu No me causará ningún problema Porque intuición no sintió ninguna amenaza por parte de ella Comienza la ceremonia Hola estudiante de diferentes escuelas Este anciano es Bai Hin Chong El señor de la ciudad de Bai Lin Como señor me siento muy honrado de conocer los niños pequeños que están llenos de vigor Y tienen infinitas posibilidades en el futuro El ritual de despertar es una etapa de la vida No el final de la vida Nos despertemos o no Debemos vivir normalmente y trabajar duro por nuestras vidas Les deseo a todos los niños un despertar exitoso ¡Vamos! Todos los candidatos entrarán en la sala de despertar en tandas Por orden de prioridad Aquí, aquí Encuentra tu propia posición Siéntate con las piernas cruzadas y comienza a despertar tu talento Después de que la Federación Kishu active la piedra de Dios del despertar Utilizará el método de proyección espacial Proyecta el poder de la piedra de Dios a la sala de despertar en varias regiones Es un milagro increíble Nuestro plato comienza a despertar La energía del despertar está fuera de control Duele, la energía corre, todo el cuerpo Vamos por la cabeza No, espera El cerebro es uno de los órganos más importantes Si la energía del despertar lo daña tal vez me vuelva un heal Debo salir del estado, despierto inmediatamente Quizás esto no sea algo malo, sino una gran oportunidad ¿Es intuición? Tengo que creerlo ¿Eh? Miren ¿Ves esto? ¿Qué es esto? Abro un ojo ¿Quién es ese candidato? Lo sé, es el nieto del señor de la ciudad Bai Xiang ¿Qué? Date prisa e informa al señor de la ciudad Y al señor Wu Si algo le sucede, no podemos permitirlo ¿Qué pasó? ¿Por qué dice que hay un problema con el despertar de Xiang? Señor, hay una visión que aparece sobre la cabeza del examinado Bai Todo el mundo no sabe lo que está pasando ¿La visión del talento? Solo cuando el talento propio alcanza el rango S o superior puede nacer una anomalía especial ¿Cómo es esto posible? ¿Xiawan ha despertado el talento del control de bestias? ¿Puede hacer que el talento de intuición de Xiao haya mutado y haya alcanzado el rango S? En el mundo de las bestias, a veces habrá bestias espirituales mutantes con habilidades o físicas especiales El ser humano como una de las criaturas del mundo tiene la posibilidad de la mutación Que es especialmente una variación de la E y el don de la bestia En toda la historia del control humano de bestias podemos contar con los dedos de dos manos El número de maestros de control de bestias que han visto mutar sus talentos de control de bestias Y esos maestros de las bestias que han mutado sus talentos se han convertido en celebridades y figuras legendarias a lo largo de los años ¿Xiawan es una mutación innata? Entonces este despertar debe ser muy peligroso Viejo Buu, déjame entrar en el salón del despertar Viejo Bai, no me lo pongas difícil El salón del despertar está directamente bajo la Federación de Kishou Como el señor de la ciudad de Bai Lin No puedes ingresar al salón de despertar No te preocupes, Lao Bai Con el mecanismo de protección de la Federación de Kishou, tu nieto estará bien Los jóvenes talentosos no son iguales en el mundo Señor Bai, tienes mucha suerte de tenerlo Hay tres cosas Entre el cielo y la tierra El conocimiento de Dios El conocimiento de la tierra El conocimiento humano Abre sus ojos y El humo se disipa ¿Qué fue eso? Conocimiento, es una locura Ojo del apocalipsis Un talento mítico y misterioso Que posee intuición y precognición más allá del sentido común Puede ver el apocalipsis y conocer todo tipo de cosas dentro de cierto radio Como uno mismo, como el centro del círculo Espera, ¿talento mítico? En el mundo de las bestias hay nueve niveles de talento bestial Son F, E, D, C, B, A, S, 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 S... ¿Tres esses? ¿El talento de nivel 3S ya está en la cima del maestro bestia? ¿El talento de nivel mítico es completamente desconocido? ¿Podría ser un talento aún mayor que el de nivel SS? Sigue siendo un misterio, no puedes engañarme Sistema mítico jerárquico Comienza a salir la información de los demás participantes Y se miran los talentos que recibe cada participante Este resulta que este es el efecto del ojo del apocalipsis Es simplemente demasiado desafiante para el cielo De acuerdo con la instrucción de habilidades de ojo del apocalipsis Todo dentro de un cierto rango no puede ocultarse de mis ojos Supongo que al comienzo de la batalla conozco los talentos de su bestia Las habilidades de su mascota, sus puntos fuertes y débiles Y sus técnicas para eliminar Entonces mi posibilidad de ganar serán limitadas Veamos que talento han despertado estos candidatos Hay muchos, grado D y C y ambos no son malos Talentes familiares de bestia nivel A Hay hasta nivel A, parece que todavía hay genios en la segunda generación Así es, echaría un vistazo a la piel del dios del despertar Pero que de... Ojo del apocalipsis, raza, antiguo árbol de la vida Donde naturales, transición de vida, calidad, dios primario Talento, genio despertar, vitalidad, saqueo primavera Con maderas muertas, capacidades, las especies del antiguo árbol de la vida Dotado de salto de vida Puede ayudar al despertar del ser humano para controlar los talentos Los materiales no son suficientes, los nutrientes se necesitan para crecer Espiritual Raza antigua, especie, arborea de la vida Talento, transición de vida, cualificación, dios primario El nivel legendario de la bestia divina Se le pide a todos los estudiantes que se alineen en el orden de sus números de estudiante Y registren su estado de despertar Ayuda a innumerables maestros de bestias a despertar sus talentos Y crear una era próspera de maestros de bestias La piedra del dios del despertar Que puede llamarse la piedra angular de la federación de Kinshu En realidad está disfrazada por una bestia de nivel divino ¿Son conscientes de esto los líderes de la federación Kinshu? Si lo saben, es bueno que lo sepan Si no conocen, es puramente para tratar las semillas del antiguo árbol de la vida como un tesoro Blanco, habilidad comunes Verde, habilidades primarias Azul, habilidades intermedias Moradas, habilidades avanzadas Naranja, habilidades superiores Oro, habilidades nivel dios Si este doble talento, una habilidad dorada de nivel dios Y múltiples habilidades naranjas de alto nivel se despiertan La semilla del antiguo árbol de la vida Su salto dotado de vida puede promover páginas biológicas Con esta falta de sustancias divinas y nutrientes insuficientes Las semillas de los árboles antiguos no pueden crecer Menos que el estado de dormencia Inevitablemente causará conmoción en Kishu Bu, Yangai, afiliado a Bailin Chae, clase 1, despertar, Tianfu Talento mejorado de nivel D Poderoso El mundo de las bestias no es tan simple como imaginaba Estudiante, por favor ponga sus manos en la máquina de prueba Olvídalo, no pienses Ahora estás fuera de mi alcance Cuando mi fuerza alcance cierto nivel Los secretos del mundo familiar de las bestias se revelarán naturalmente para mí Está mirando toda su información Comienza a probar el test Aunque no quiero ser demasiado ostentoso Ahora solo puedo tomar el camino del genio que sorprende a la audiencia Humanos, reverencia, arrodinencia ante mí Talento mítico Din, Bai Xia Afiliado con la universidad de la cualidad de Bailin Clase 1, despertar de talento relacionado con el talento espiritual de nivel A ¿Ah? ¿Qué? ¿Nivel A? Bai, Bai, no identificado No se puede identificar uno a uno más allá de nivel A Más allá del rango de identificación No se puede identificar Bin, bin No se puede identificar Esto es un poco extraño La máquina de identidad solo puede evaluar los talentos de la bestia real por debajo del nivel S Bai Lynch No ha producido personas con talento en nivel S durante mucho tiempo Es normal si no lo sabes Señor Wu La visión del talento nació durante el proceso de despertar y está relacionada con el talento de nivel A Intuición Por lo que debería ser el talento de nivel S Superior Intuición Simplemente regístralo así Sí, señor Wu El talento espiritual de nivel S también es raro En la estrella original Este niño tiene un futuro prometedor Bai Xin Afiliado a Bailin Cítico Y a clase 1 Talento despertar Talento espiritual de nivel S Super Intuición ¿Qué? ¿Nivel S? ¿He escuchado bien? El talento legendario de nivel S ¿Qué talento increíble? Tendrás un futuro brillante Tu abuelo es un maestro de bestia de nivel diamante ¿Y usted despertó un talento de nivel de bestia de rango S? ¿Qué familia fantástica? Mi verdadero talento es mítico ¿Qué gran malentendido? Ja, ja, ja La suerte es mejor Joven Maestro Bai Después de convertirte en un hombre fuerte No olvides a tus antiguos compañeros de clase Cuando conocí al Joven Maestro Bai Sabía que era un hombre talentoso y de un gran líder Aquellos que no han tomado la prueba Deben alinearse rápidamente No se reúnan El próximo grupo de estudiantes entrará en un tiempo Ufff, no soporto que sean tan entusiastas de repente Es un nuevo descubrimiento que mi talento a nivel mítico en realidad No está dentro del rango de identificación del equipo de identificación Es un instrumento de evaluación especial de la federación de Kisho Y decenas de miles de candidatos han sido evaluados por él Y nunca ha habido un error Sean, ¿Cómo te sientes acerca de la mutación del talento? ¿Hay algo normal? Abuelo, ¿Cómo llegaste? Lo me siento muy bien Pero es una pena No aproveché esta oportunidad de construir un espacio para la bestia Le agarra el hombro Ufff, lo que acaba de decir no es gran cosa El talento ha cambiado de nivel A a nivel S Lo cual es genial Con los recursos del palacio principal de la ciudad También podrás construir un espacio de bestia real pronto Abuelo, en realidad soy un... No se puede decir Al escuchar eso piensa Me gustaría comenzar observando el papel del nuevo talento imperial Es la función de alerta temprana de Ojo del apocalipsis Bueno, tú y yo vamos primero al salón Donde está tranquilo y nadie te molesta Parece que incluso los miembros de la familia no pueden hablar sobre el talento mítico Por lo que debo ser... Por lo que debo ser cauteloso en el futuro Experimentaré con la función del ojo apocalíptico Viendo a través de la inteligencia del enemigo Parece que no hay límite para la fuerza Perro de fuego Consejo para descubrir tesoros Conmigo como el centro del círculo El radio de 10 metros está dentro del rango de tensión Ningún tesoro puede escapar de mis ojos ¿Eh? Jada de grieta de hielo negro Piedad de médula vidriada de 7 tesoros Cuando mi fuerza aumente El alcance de la investigación inevitablemente se expandirá Incluso es posible hacer que el rango de tensión Cobra todo el mundo sin límites Y yo seré el dios omnisciente De todo el mundo De pronto Sale un fénix Y todos se asombran El perro con miedo Fénix podría ser Si Este sonido Es un fuego de forma de fénix Es un don de talento nivel S Esta generación de la familia Fén debe ser muy buena En realidad planeaba presumir delante de ella Para poder ver su expresión de asombro Pero Desafortunadamente ambos tenemos el nivel S Como no hay nada que ver abuelo Me iré primero a casa Angélica Peony Desde que has despertado el talento nivel S Habrá gente que te ofendrá A partir de hoy Deja que se quede contigo Y nunca vaya solo Soy Angélica la maestra de la bestia dorado Soy Peony Un maestro de bestia nivel dorado Parece que el abuelo ya ha arreglado todo correctamente Yo Esta es la llave del tesoro Después de regresar Usa los objetos del interior Para construir un espacio de bestia real Gracias abuelo El tesoro escondido Contiene el poder de la pared de cristal Que es muy beneficiosa Para el crecimiento del espacio de la bestia imperial Por lo general Solo el maestro de bestias usará El cristal espiritual Al abrirse paso Para hacer que el espacio del maestro de bestia Se abra paso a un nuevo nivel Por lo tanto Un cristal espiritual ordinario Necesita al menos Un millón de monedas de Kishou Aún así No tiene precio Quédense aquí No dejen que nadie me moleste Si Agarra la llave Lo pone Confirmación de llave Confirmación de iris Confirmación de línea de sangre La puerta está abierta Se abre Así que el almacenamiento De años de acumulación De la familia Vice Solo el linaje de familia Puede entrar en este lugar Contiene tesoros raros Que no tienen paralelos En el mundo exterior Núcleo de la araña fantasma Por ejemplo Este corazón de araña fantasma Que apareció en una subasta Hace 5 años Provocó un derramamiento De sangre entre varias familias Al final Solo subaftaron A un alto precio De 150 millones Cristal espiritual Los encontré Los cristales espirituales Esta caja cuesta Aproximadamente 300 dólares Convertido en moneda De Kishou Son 300 millones Más de una docena De la misma caja De hierro aquí El poder del espacio imperial Está estrechamente relacionado Con el talento imperial Del propietario Un maestro de bestia Con talento en niveles Necesita como máximo Un cristal espiritual Para construir un espacio De bestias En niveles Necesita unos 30 cristales Soy un talento mítico Así que creo que costará Unas 200 o 300 Eso debería ser suficiente Se abre el ojo Obtener la revelación Del cielo Espacio de bestia mítica Ordinaria Cuesta 333 paredes De cristal espiritual Fortalecer el espacio De bestia mítica Cuesta 666 paredes De cristal espiritual Espacio de bestia mítica Perfecto Cuesta 999 paredes De cristal espiritual Mientras tenga dudas En mi corazón La revelación de ojo Del apocalipsis Me guiará Esta habilidad Es aún más exagerada Que cierta Enciclopedia El talento mítico Ojo de apocalipsis Puede tener Más funciones ocultas Esperando que las descubra Lentamente Ahora vamos a construir El espacio imperial Primero Elijo el mítico perfecto Espacio de bestia imperial Cuesta 999 paredes De cristal Desde que se difundió La noticia La despertada Del talento De nivel S De Xiao Todo el mundo Habla de ello Estos dignastarios Están buscando A nuestro joven talento Xiao Y quieren ponerse En contacto Lo antes posible Allí el señor Feng también preguntó Si Xiao Tenía un compromiso Ja 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 En un instante Xiao creció Para ser un gran chico Padre Han estado en el tesoro Durante una semana ¿Está bien? Tómalo con calma El talento en nivel S de Xiao Ya es raro Naturalmente se necesita Más energía y tiempo Para construir un espacio imperial Que otro Este aliento Se completó La construcción espacial De Xiao ya Se va generando el espacio Este es mi espacio De bestia real Esto es increíble La descripción En el libro de texto Dice que la primera vez Que se construye El espacio real Será aproximadamente 10 espacios en blanco Bisectivos Y mi espacio imperial Puede acomodar Al menos Mil bisectrices blancas Y hay montañas Y ríos Efectos secundarios Mitológicos Del espacio De la bestia real Nivel perfecto Puede acortar El tiempo de crecimiento De la bestia mascotas Puede aliviar Los efectos negativos De la bestia mascotas Existe una cierta probabilidad De estimular Los talentos ocultos De las mascotas Efectos secundarios En general No hay efecto colateral En el espacio imperial Y solo en casos muy especiales Puede producirse Un efecto colateral Y mi espacio real No solo tiene 3 efectos Sino que en cada efecto Es también comparable A la existencia del cielo Además hay una regla En el mundo De los maestros De bestias La bestia espiritual Con mayor potencial Tienen a tener Ciclos de crecimiento Más cortos Muchos maestros De la bestia Se agotaron Antes de que Las bestias espirituales Puedan mostrar Su verdadera fuerza Pero en mi espacio imperial Esas bestias espirituales Con gran potencial Crecen rápidamente Con uno de estos efectos Puedo ser Maestro de bestias Xenius Más joven Y poderoso de la historia Contrarrestar Los efectos negativos Si en la batalla Las mascotas Son controladas Envenenadas Congeladas Y quemadas Pierden su poder De combate Mientras ponga La bestia En mi espacio imperial Y la libere De nuevo Su salud Puede ser Restaurada A la normalidad Estimular el talento Oculto El tercer efecto Es aún más desastroso El talento De la bestia espiritual Ha sido fijado Desde su nacimiento Y solo los mejores Tesoros legendarios Pueden fortalecer O cambiar el talento De la bestia espiritual Mi espacio imperial Puede estimular Directamente Los talentos ocultos Y no hay límite En el número de veces El nivel perfecto Del mítico espacial imperial Cuya construcción costaba 999 cristales espirituales No me decepcionó Costó más de mil millones De yuanes Solo para construir El espacio De la bestia imperial Que definitivamente No es asequible Para las familias comunes Afortunadamente Tengo dinero Ahn ¿Cómo te sientes ahora? Los hermanos se abrazan Mi pequeño Ahn Se ve tan delgado Porque no pudo comer Ni beber Durante una semana Le sirven un banquete Y nuestro prota Está comiendo con todo Ahn Y su familia Le mira raro Ahn Uff Este es tu cerdo Estofado favorito ¿Comes mucho? Oh claro Abuelo He construido El espacio imperial Se utilizaron 999 piedras ¿Qué acaba de decir Si oa? 999 piezas De cristal espiritual 999 Para la construcción Del espacio De la bestia imperial Ahn Hijo pródigo Afortunadamente Nuestra familia es rica Es posible Que otros No puedan pagarla No esperaba Que el talento Y nivel de variaciones Fuera tan caro Uff El pez dorado De ojos rojos Puso sus huevos Hace algún tiempo Si quieres Puedes ir a echar Un vistazo También se puede contraer Para convertirse En una bestia Te refieres La bestia mascota De nivel diamante Del abuelo Con ojos rojos El pez dorado Tengo ganas de vomitar Porque he comido demasiado Depósito de bebo De bestia espiritual Entran en nuestro Prota Mira alrededor Carrera Pez dorado Sistema de agua Talento Almacenamiento de agua De habilidad Flujo de agua verde La familia bay La familia bay Es una familia De mascotas acuáticas Tiene un método Cultural Único La fuente estable De mascotas acuáticas También hay recursos De crecimiento Que necesitan Las mascotas espirituales De este tipo acuático Esto es para que Los hijos de la familia bay Puedan establecerse En las filas De la división Bestias imperial En un corto periodo De tiempo Este es un repositorio Para miembros De la familia Y ministros Los huevos De aquí También son Pececillos De plata Primarios Y los buenos Pueden incluso Crecer Hasta el nivel dorado Pero no es suficiente Para mi Mi mascota Debe ser La mejor Y la más talentosa Pez dorado De ojos rojos Clase diamante Oh Raza Pez dorado De ojos rojos Tipo agua Reino Diamante superior Talento Ráfaga S de agua Calificación Diamante superior Origen dañado Habilidad Ráfaga de agua Púrpura Flecha de agua Azul Olas azul Introducción Talento extraordinario Si no es por la pérdida De origen Existe una cierta probabilidad De que pueda cruzar La puerta del dragón Evolucionar a un dragón Y convertirse en una bestia espiritual De nivel Amatista Que es la cruz de la mascota Para que su origen natal Parezca dañado Viejo amigo Sioan Ha despertado con éxito El talento Y el control de bestias Espero que pueda sacar A tu hijo Para buscar una oportunidad Para ver si puede usarlo Ojos del apocalipsis Arreglar el origen El pez dorado De ojos rojos Raza Pez de escamas blancas Sistema de agua Talento Ráfaga de agua Calificación Diamante primario Habilidades Ráfaga de agua azul Impacto de pistola de agua verde Capacidad Capa de espuma verde Xioan Mira A ver cuál te va mejor Raza Pez de escamas blancas Sistema de agua Talento Flujo de real Super rápido S Roptura de agua A Calificación Amatista superior Habilidad Resistir la velocidad Del agua Púrpura Romper el agua azul Capa de espuma De ataque Con pistola de agua Verde verde Introducción Nacido con dos talentos Tiene altas calificaciones Y alto consumo de energía Como resultado De la desnutrición Se encuentra En una situación Potencial mortal Amatista superior Nació con doble talento ¿Quién puede creerlo? Entre lo descendiente Los peces dorados De ojos rojos Hay una existencia Tan salvaje Abuelo Quiero ese huevo ¿Eh? Su cuerpo está seco Su brío es Tuneo Y su vitalidad es débil A primera vista Es congentidamente defectuoso Puede ser difícil para él Salir del cacarón Xion Tú Lo siento viejo lao Se trata del futuro de A Después de todo Abuelo Mi instinto me dice Que este es el compañero Perfecto para mí Me temo que en todo el mundo No hay ningún cachorro De bestia espiritual De tipo agua Con mejores atributos que él En ese caso No te detendré Pero primero Necesitas el conocimiento El pez dorado De ojos rojos ¿Esto es para mí? Lo sabes Las escamas principales De pez dorado De ojos rojos Puede mejorar El origen De las bestias espirituales De tipo agua Y colocarlas En bestias espirituales De tipo agua Puede mejorar El efecto De las habilidades De tipo agua En un 10% Este es un regalo De agradecimiento Ha seleccionado Este huevo De bestia espiritual Congentivamente deficiente Y sus posibilidades De sobrevivir Han aumentado Considerablemente Te aseguraré Que haré todo lo posible Para cultivarlo Es mi promesa A una madre Coloca el huevo De bestia espiritual De pez escamas blancas Y la escama principal De pez de ojos rojos Con dibujos dorados Juntos Luego agregué La solución nutritiva Hecha del material medicinal De alto grado Como flores Que envuelven El corazón Las raíces De dragón Fibrosos La semilla De loto de nieve El rocío de hierba De escamas El ojo de hierba De osciras moradas La fruta roja De humo De sangre La hierba De cristal De sangre Etc En ella Comienza a absorber Todo Usando el metro Proporcionado Por el ojo Del apocalipsis El huevo De bestia espiritual Está ahora En su mejor estado Raza Pez Escamas blancas Sistema de agua Cielo Velocidad De flujo real Ruptura De flujo De agua A Calificación Amatista Superior Habilidad Velocidad real Del agua Púrpura Interrupciones Del flujo De agua Azul Ataque De pistola De agua Verde Capa De espuma Verde Introducción Nació Con talentos Duales Y calificaciones Extraordinarias Ahora puedo Formalizar Un contrato Con confianza Con el pez De escamas Blanca Es el contrato Contrato Establecido Se rompe El cascarón Un mes Después Después De firmar Un contrato Con el pez De escamas Blanca Lo puse En el espacio El pez De escamas Blanca Pronto Desencandenó El efecto Segundario Del espacio Y las bestias Míticas Y despertó Un nuevo Talento Fue derrotado De un solo Golpe Derrotó Con un solo Golpe Es increíble Tiene poder Jin De nivel S Junto Con la habilidad Púrpura Corrosión Del agua Oscura Las calificaciones También se han Actualizado De la púrpura Dodada Al rey De nivel Medio Hora De la mascota El joven Muestro Es increíble Ser capaz De derrotar Una bestia Espiritual De quinto Orden Tan pronto Después De su nacimiento Su futuro Será grandioso Con capacidades Ilimitadas Es porque El pez De escamas Blancas Es especial Pero Las bestias Espirituales De tipo No pueden Ser oponentes Entre sí Si no Luchar Contra bestias Espirituales De alto Nivel Me temo Que la bestia No será Capaz De crecer Desde el Reino Neutral Hasta el Reino De hierro Negro El reino De la bestia Espiritual Se divide En hierro Negro Bronce Plata Oro Diamante Amatistas Reyes Epopeyas Leyendas Y dioses El reino Neutral Es el Reino De la bestia Espiritual Inmadura Que se divide En nueve Niveles Después De que La bestia Por qué Tengo que Salir A entrenar Por eso Tengo que Salir A entrenar Peony Si maestro Preparense Voy a Candle City Si Hay 7 ciudades Principales En este Mundo Debajo De cada Ciudad Principal Hay 7 Ciudades Pequeñas Y Sub Ciudades Que rodean La ciudad Principal La ciudad De las Velas A la que Voy Es una De las 7 Pequeñas Ciudades Adjuntas A Bailing City Ciudad De Bailing Ciudad A la luz De las Velas Hay un volcán Ahí Hay una especie De animal Espiritual Araña De fuego Llamada Araña Vela Este tipo De bestias Espirituales Generalmente Se encuentran En el Reino Superior Pero Su Actitud Es Buena Por eso Es Adecuado Para Entrenar Al Pez De Escamas Blancas Para Elevar Al Reino De Hierro Negro Van Yendo Pero De pronto Sean Ah Como te atreves A no Venir A verme Pequeña Phoenix Ambos Hemos Despertado Talento Nivel S Y La Apuesta Terminado No Hay Nada De Que Hablar Y Está Toda Amarga Si Empatamos La Apuesta Pero Dejaste El Salón Del Despertar Sin Despedirte No Soy Lo Suficientemente Cualificado Para Que Me Tomes En Serio Sabía Que Te Estaba Buscando De La Ceremonia Del Despertar Y Luego También Fui A la Manción Del Señor De La De Respetese Este Aura Es Una Maestra De Bestias Doradas Pequeña Fénix Es Suficiente Va Y Si O Una Apuesta Contigo De Nuevo Después De Que Comience La Escuela Lucharemos Una Vez Con Nuestras Respectivas Mascotas Lo Que Tú Quieras Tiene Una Personidad Muy Mala Esta Pequeña Fénix Tengo Muchas Ganas De Que Caminen Por La Línea Blanca De Seguridad Del Andén Y Se Pongan En La Fila Según El Número De Vagón Entre La Ciudad Principal Y La Filial Hay Un Campo Muy Peligroso Lleno De Bestias Espirituales A Excepción Del Equipo De La Bestia Real Que Sale A Cazar Hay Pocos Humanos Que Alta Con Una Longitud De Cuerpo De 100 Metros Y Carticulación Se Puede Transformar En Un Automóvil Necesita Mucha Fuerza Para Que Sea Seguro Hay Diferentes Vagones Con Diferentes Niveles De Seguridad Cuando Más Alto Es Más Seguro Es Por Eso Los Boletos Son Tan Caros Por Supuesto Como Hombre Rico Debo Elegir El El Mejor Y Más Avanzado Incluso Si Se De Reservar Todo El Carruaje Pero Soy Tranquilo Así Que No Necesito Una Cabaña Entera Para Mí Solo Big 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 Baishon Boleto De Segunda Clase Nani Disculpe Por Favor Regrese Este Es El Vagón De Primera Clase Cuando Salgo A Entrenar Tengo Que Vivir Como Una Persona Común Estar Más En Contacto Con El Mundo Exterior Y Es Mejor Ser Engañado Ser Engañado Puede Darte Más Experiencia En Que Parte Del Mundo Se Le Ocurrieron Estas Reglas Al Abuelo Ni Si Si Dejó Que Angélica Peonín Vinieran Conmigo Nací De Nuevo Tenía Casi 40 Años Cuando Morí Nadie Puede Engañarme Orale Esta Es La Ciudad Principal De Bailín Tan Hermosa Tan Majestuosa Nuestro Bestias Espirituales Eso Es Correcto Es Realmente Molesto Quien La Dejó Venir No La Sigamos Y Nos Ahoguemos En Su 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 Espiritual Como Un Talento Común Está Muy Lejos De Un Hombre Como Yo Que Tiene Sus Propios Dedos Dorados Mira Alguien Suerte A Stringete Un Talento Místico De Rango S Que Se Puede Usar Para Traer La Buena Suerte De Los Demás Y Usarlo De Una Vez Y Vemos Que Está Agarrando Su Mascota Se Cae Cómo Te Tres A Tocarme Tienes Mala Suerte Si Me Pasa Algo Asumirá La Responsabilidad Yo Lo Siento No Me Hables Con Un Talento De Clases Y El Mismo Linaje Mítico Que Yo Una Calificación Tan Fuerte Debería Haber Alertado Al Salón Del Despertado Durante La Prueba Porque La Ciudad De Kuang Yuan No Informó De Esto A La Ciudad De Baili En Cambio Se Manera Ordenada Angélica Juegue Maestro En Que Puedo Ayudarle Investigue Consígame Su Información Juegue Maestro Te Enamoraste De Ella Primera Vista No No Tiene Nada Que Ver Con Eso Es Un Poco Única Si Puede Usarlo Usted Mismo Antes De Que Crezca La Fuerza Futura De La Familia Va Y Definitivamente Aumentará Mucho Raza Araña De Comienzan A Atacar Las Arañas ¿Cómo Te Atreves A Desafiarme? Los Elimina Increíble Eliminé A 4 Arañas De Fuego De Vela De Quinto Nivel En Segundos Ya Es Mucho Más Fuerte De Lo Que Era En El Campo Entrenamiento En El Efecto De Impacto De Ruptura Oh Es Así Pero Luego Tendré Que Encontrar Arañas De Vela Más Fuertes Solo Cuando Luchas Contra Una Bestia Que Es Más Fuerte Que Tú Sentirás La Presión De Crecer Y Perfeccionar Tus Habilidades Los Un Nivel Introductorio De Competencia Solo Puede Cortar Una Estaca Y Después De Años De Práctica Los Esparachines Que Han Alcanzado La Competencia Total Puede Partir Una Montaña Por La Mitad De Un Solo Golpe Esta Es La Diferencia De Raza Pez Escamoso Blanco Sistema De Agua Reino Octavo Reino Sin Clasificar El Rimo Que Vamos Debería Tomar Otra Semana Elevar El Pez Blanco Escamado Al Rango Noveno Angélica Maestro Han La Información Sobre La Colegial Que Solicitó Ha Sido Recopilada Keoku Ha Estado Viviendo En La Mima Casa Desde Que Sus Pades Murieron En Un Accidente Automovilístico No Tiene Tutores Parece Que Se Le Considera Un Presagio De La Desgracia Por Lo Que Todos Sus Familia Tenían Miedo De Acogerla También Está La Deuda Que Le Dejaron Sus Padres Y Si No Hubiera Despertado Su Talento Y Obtenido La Protección Del Templo Del Despertar Es Muy Probable Que Se Vendiera A Los Acrededores Tras Ingresar A La Es Fuerte Y No Tuvo Ninguna Desgracia Además De Trabajar A Tiempo Parcial Para Ganarse La Vida En Su Tiempo Libre También Usó El Resto Del Dinero Para Pagar Sus Deudas Pero Los Lugares Donde Trabajaba A Menudo Cerraban El Talento De Recolectar Suerte No Parece Traerle Buena Suerte Sino Que Solo Recibe Un Montón De Cosas Malas Ella Tiene Un Fondo Lim Y Un Corazón Firme Lo Cuál Es Bueno Que Pasó El Día En Que Despertó Su Talento Que Oguba Y Fue La Última De Estudiante En Identificar Su Talento Y Cuando Logró Despertar La Máquina Se Rompió En Ese Momento El Personal Tuvo Una Emergencia Y No Querían Perder Tiempo Cambiando La Máquina Y De De Evaluándola Así Que Informaron Directamente El Resultado De La Evaluación De Kiao Wubai A Los Talentos De Nivel F Interesante Su Talento Puede Incluso Afectar A Los Objetos Angelica Envía Alguien A Minería Rock Para Resolver Su Problema De Deudas Y Transfiere La Al Colegio De Bestias Reales De Bailin City Es Muy Adecuada Para Reclutamiento Transferencia A La Orden Joven Maestro Pues Claro La Primavera Del Joven Maestro Ha Llegado Que Jefe Tan Dominante Solo Transfiere La A Otra Escuela Y Resuelve Sus Problemas Este Es El Amor De Una Familia Rica Nuestra Prata Confundida Pero De Pronto Pum Vemos Que Una Araña Estaba Persiguiendola Es Que Guay Saca Su Pokémon Choro De Agua Lo Realmente Un Regalo Del Cielo Jijiji Nuestra Prata Joder Maestro Olvidé Apagar El Aire Acondicionado De Mi Casa Yo Miré Primero Linda Hermana Me Oyes Estás Bien Voltea Su Car Y Se Sonroja Te Fuego De Velas Y Se Recuerda Que Todos Se Dispersaron La Araña Mutante Genial Puedes Llevarme A Ella Que Quita Su Man Y Le Dice Pero Pero Es Peligroso Allí Y Si Te Llevo Entonces Te Traeré Mal Nuestra Prata La Garra Créeme El Pez De Escama Blanca Es Muy Fuerte Te Lo Para Que Pueda Impresionarse Conmigo Ella Me Dará Su Lealtad Por Que Me Extremecí Cuando El Maestro Xio Se Rió Hace Un Momento Fue Una Ilusión Llega Una Cueva Y Nuestro Prata Asoma La Cabeza Y Mira La Araña Araña Vela Mutante Sistema De Fuego Reino Bronze Junior Esto Es Extraño La Cueva Pez De Cama Blanca Sala Luchar Sion No Te Andes Con Tonterías No Podemos Con Ellos No Te Preocupe Solo Retrocede Un Poco Y Obsérvame Primero Usa La Pistola De Agua Para Impactar En El Número De Arañas Vela Ordinarias Espera Hasta Que Este Pececito Para Que Me Lo Trague Y Me Lo Coma Vivo Todas Arañas Se Van Al Ataque Golpea Directamente El Centro Donde Las Arañas Están Más Entradas De Acuerdo Maestro Un Pequeño Pez Blanco Que Ni Siquiera Alcanzó La Clase Hierro Negro Tiene Tanta Fuerza Como Te Atreves Eliminar A Mis Hombres Delante De Mí Mí Maddita Sea Rociar De Pez Escama Blanca Y El Control De La Capa De Espona Por El Pez Escama Blanca Alcanzó El Nivel Perfecto Evitar Estos Ataques Es Tan Fácil Como Rociar Agua Sigue Esquivando Todo Se Acerca Ignora Su Provocación Despeja El Derretida Habilidad Azul Una Especie De Seda De Araña Con Una Temperatura Terriblemente Alta Puede Derretir Y Cortar Fácilmente Cosas Difíciles Ataca Las Patas De Araña Con Ráfaga De Agua Fum Fum Le Daña Las Patas El Poder De Ruptura Del Flujo De Agua Es Superior Al No Puedo Creer Que Se Te Ocurra Semejante Truco Aunque El Pez De Escala Blanca Puede Evitar Fácilmente Los Ataques De Seda La Araña Vela Mutante Deja Varios Filamentos De Seda Con Cada Ataque Con El Ganamos Pero De Pronto Cae Nuestro Prota Se Da Cuenta Va A Toda Velocidad Pez De Escam Blanca Lo Trata De Regresar Pero De Pronto Promoción Exitosa Grado 9 El Propósito De Este Ejercicio Se Ha Cumplido Lo Acerca Lo Has Hecho Bien Así Que Descansa Está Bien El Pez De Escam Blancas Está Bien Solo Está Sin Energía Y Necesito Un Poco De Descanso Vamos Vamos A ver Nuestro Botín Que Habrá Bueno Es Una Buena Técnica Los Títulos De Que En Anatomía Son Muy Altos El Tesoro Del Cielo La Materia Y La Tierra Que Puede Mutar La Araña Vela Debe Estar En La Cueva Debo Abrir El Ojo De Apocalipsis Para Echar Un Vistazo Sean Sean Mira Esto ¿Qué crees Que Es Esto Lo Encontré En El Líder Del Cuerpo De La Araña Mutante Nuestra Puerta Lo Mira Con Su Ojo Pierda Del Despertar Una Pierda Que Contiene La Esencia Del Despertar Puede Ayudar Al Al Despertar Nuevos Talentos Antes De Que Se Abriera Mi Ojo Del Apocalipsis Que Agubai Descubrió Directamente El Tesoro Más Preciado De Kishou Y La Otra Es El Espacio De Mi Bestia Los Objetos Que Pueden Despertar Talentos Son Tesoros Superiores Incluso En Toda La Federación De Kishou No Puedo Decirle Esto Por Adelantado Aunque Es Una Buena Persona Tengo Que Tener Cuidado Ante Una Tentación Tan Grande Tampoco Sé Que Monstruo No Lo Toques Nunca Ella Eliminó A Sus Padres Dios Que Repugnante No Me Extraña Que Por Eso Nadie La Quiera Todo El Mundo Piensa Que Soy Un Monstruo No No Lo Eres Eres Simplemente En Especial No Eres Un Monstruo Como El Joven Maestro De la Familia Bai En Bailing City Definitivamente Te Entonces Lo Intentaré Le Agarra La Mano Y Le Dice Me Encantaría A Cambio De Tu Amabilidad Le Doblaré Mis Esfuerzos Por Cierto Tengo Un Regalo Para Ti Encuentra Varios Huevos Raza Variante Araña Vela Fuego Talento Cuerpo De Lava B Calificación Obra Premium Habilidad Derretir Y Cortarse De Araña Azul Luz De Velas Blanco Los Huevos Puesto Por El Líder De La Araña Vela Mutante También Ha Mutado Lo Que Equivale A La Aparición De Una Nueva Raza De Araña Si Se Usara Bien Se Cultivaría Un Nuevo Tipo De Veste Espiritual Lo Que Definitivamente Traería Grandes Beneficios De Contrato Así Es El Contrato Entre Maestro De Bestias Y La Bestia Se Puede Evitar Con El Crecimiento Del Maestro Bestia Las Mascotas De Bajo Nivel Que Se Encontraban Al Principio Ya No Se Uy Es Habitual Elegir Mascotas Con Mayor Potencial Y Más Fuertes Hay Dos Formas De Que Un Maestro De Bestia Vuelva Contratar Bestias Mascotas Una Es Abolear Por La Fuerza Del Contrato Familiar De La Bestia Y Liberar A La Bestia Mascota Otro Es Eliminar A La Mascotas Me Llevo Este Efectivamente Eligió Directamente La Mejor Entonces Cancel El Contrato El Primer Método Causará Una Reacción Violente Al Maestro Bestia A A Diferencia Del Segundo Método El Maestro De Bestia Sufrirá La Menor Cantidad De Relaciones En Contrato El Grupo De Maestro De La Bestia Se Avergonzaba Porque Era Demasiado Cruel No Se Que Hará Ella Estás Bien Estoy Bien Estoy Bien Gracias Por Estar Conmigo Durante Tanto Tiempo Eres Libre Ahora No Gente Lo Despide Es Su Carita Así Que Esa Es Su Elección Ve Parece Que Elegí A La Persona Correcta Mercado Negro De La Vuelo Si Vuelves A Abrir La Boca Subir El Precio Compré Esta Unidad Por 90 Millones Así No Se Negocia El Jefe Está Tratando De Engañarme Porque Soy Demasiado Jove Fructuación De Energía En Lo Más Mínimo El Núcleo Está Roto Incluso Si Está Roto Contiene Una Marca De La Vir Orign Del Espíritu Que Se Puede Permitir Primario, el núcleo de cristal de alma del rey de la pequeña bestia Debido a que el núcleo de cristal está dañado La función original se perdió seriamente Marcas de habilidad restante Llama exterior púrpura Es una entre un millón para un núcleo roto Darse cuenta de sus habilidades Si no fuera por su buen aspecto No habría pensado en 9000 No pensaba que existía tal tesoro en el mercado negro En una ciudad afilada La suerte de Kyogubai ha jugado un papel importante Ve que nuestro prota se está yendo y le dice Ey, hagámoslo, seamos sinceros, ¿qué tal 900.000? Oye, vamos 100.000, 100.000 Esa es mi línea de fondo Si está de acuerdo, entonces tómalo Hagamos el trato Espera un minuto También estoy interesado en este núcleo Pagaré 200.000 Es un atrevido cortando el trato de esta manera Amigo mío, cortar el trato a los demás es demasiado El jefe no te vendió el núcleo de cristal Así que naturalmente tengo derecho a pujar Y como imperialista, ni siquiera puedes conseguir 200.000 yuanes Como sobrino del alcalde de Candelure City Puedo presentarte un trabajo en el que puedas ganar más Espera, ¿qué? No lo había notado antes Sus manos son suaves como amentos Y de color blanco cremoso Simplemente delicado y encantador Es una belleza poco común Ya que todo lo que queremos ¿Por qué no seguir las reglas y hacer un concurso a vida o muerte? A jugar por su apariencia miserable Es como si le faltara la palabra chico malo en su rostro Será un buen maniquí de entrenamiento El ojo de especolisis está abierto Maldito Gil Te mueres por presumir Frente a esta hermosa mujer, ¿verdad? Raza Perro llama rojo fuego Calificación Plata superior Talento Cuerpo de roca llameante Ve Reino Hierro negro intermedio Habilidad Fuego que fluye azul Grita de llama verde Ve perro Muérdele hasta la muerte Para alguien como yo Que ha estado constantemente protegido por mi familia Una pelea de muerte con un maestro de las bestias imperiales Es una oportunidad única Se lanza el ataque Nuestra pata sonríe Una bestia espiritual de grado bronce Acaba de ser sacrificada Así que me pregunto ¿Cuán poderoso puede ser un maestro animal imperial de grado negro hierro? Sigue esquivando No te escondas si puedes basura ¿No es el sobrino del alcalde? ¿Sushiba? Me siento mal por ese chico Después de todo Shushiba Es nuestro famoso matón He oído que le gustan mal los ataques furtivos cuando está peleando Ten cuidado Si van Estará eliminado Ya que no me dejas ir Te seguiré el juego Le da vueltas al perro ¡Ja! ¡Pum! ¡Aguau! ¡Hijo de fruta! Es cosa del amo Vencer a un perro Te lo voy a poner difícil para comer Pequeño perro Usa el fuego fluido Lo esquiva Ya es hora de liberar al pez de escamas blancas Pez de escamas blancas ¡Yo te elijo! De pronto aparece una serpiente y nuestro prota se da cuenta Pero lo esquiva No creí que fueras capaz de evitar un ataque tan furtivo Raza Serpiente Fuego Calificación Intermedia Plata Talento Velocidad B Reino Hierro Negro Medio Habilidad Veneno de serpiente Primario Verde Eso es tan despreciable Parece que se va a poner complicado Pez de escamas blancas ¡Hagámoslo rápido! ¡Ah! Justo a tiempo Perro de fuego Usa la grieta de llamas Miércoles ¡Pum! ¡Chu! ¡Pum! 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 ¡Ja! ¡Ja! ¡Obviamente eres un maestro bestia de bajo nivel con una sola mascota espiritual! ¿Pero cómo te atreves a desafiarme en el nivel de hierro negro? ¡Qué lástima para tu mascota! Siguió el maestro ¡Equivocado! ¿No crees que es muy temprano para sacar conclusiones ahora? ¡Chu! ¡Pf! Le mete un colazo ¡Pum! El perro ¡Ja! ¡Ja! La serpiente le enrolla Pero esquiva el ataque bien rápido ¡Chu! 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 ¡Ja! ¡Ja! ¡Pum! Lo vence Le haré 100.000 yuanes ¡Dame el núcleo de cristal! ¡Chu! Se van al hotel Nuestro prota mirando Todo lo que le enviaron ¡Chuan! Todos los materiales evolutivos que solicitaste en tu última carta han sido recopilados Parece que no piensas usar el método evolutivo secreto de la familia Bay Estoy seguro que elegiste el nuevo método evolutivo secreto que trajiste Eres súper intuitivo El abuelo te respete y confía en ti Pero recuerda Es peligroso tomar un camino que nunca antes has tomado Evolución Sí lo haré El pez de escamas blancas está a punto de atravesar el nivel de hierro negro Evolucionará por primera vez Según el método evolutivo de la familia Bay El pez de escamas blancas evolucionó hasta convertirse en un pez dorado de ojos rojos Pero ojo de apocalipsis me proporciona un irresistible Cadena de evolución Bestia mitológica Entrando al mar como ballena Ir al cielo como un pájaro De pez a ballena De ballena a ballena mítica De ballena mítica A caladarios Tres formas Nueve evoluciones Ser legendario señor que gobierna el mar y el cielo Pequeño pez volador Ven ¡Pum! Le golpea Se le rompe ¡Seoan! ¿Estás bien? Le agarra Pez de escamas blancas Empieza a evolucionar ahora Comienza a utilizar todo Lo combina todos los materiales Raza Pez de escamas gigante Sistema de agua Reino hierro negro primario Talento flujo real Super rápido El poder de la oscuridad S Roctura de agua A Sendero fantasma A Calificaciones Rey señor Habilidad Velocidad de agua Púrpura Entrada ¡Pum! ¿Qué? ¿Por qué eres tan grande? Deberías volver al espacio Y quedarte ahí Casi me muero Ahogado por mi propia mascota Toca en la puerta ¿Ah? Maestro ¿Estás bien? Todo está bien Estaba trabajando en la habilidad imperial Le ordenaré la habitación Tengo que encontrar una manera de resolver este problema Esto es tan inconveniente ¿Otra carta secreta? King Yuan Lu En la ciudad de Alas Rojas Excelente El abuelo tiene noticias de King Yun Lu Debo anotarlo Justo a tiempo Vamos a ver qué tesoros hay En la ciudad de Alas Rojas Jejeje Ciudad de la Alas Rojas Nuevo núcleo de cristal Venga a verlo Aquí aprendes sobre la distribución De bestias espirituales En la ciudad de Alas Rojas El grupo de aventura Cuervo Negro Está reclutando para 5 puestos Recibirás un paquete de orado Una habitación para vivir y comida He buscado por tantas partes He buscado por todas partes Pero no he encontrado nada interesante Se encontró el núcleo de cristal De una bestia espiritual De rango de hierro negro Pájaro de fuego Y ve varios materiales Bueno, escuché que mucha gente Asistirá a la subasta de hoy Correcto Materiales de calidad diamante Se ofrecerán en la subasta Y el señor de la ciudad de Lin Lin Que colecciona materiales De grado diamante En todo el mundo Está aquí también Ella vino para la subasta Entonces no hay suspenso Sobre quién obtendrá El material de grado diamante Esta vez Lástima King Yuan Lu Es extremadamente importante para mí Si el señor de la ciudad de Lin Lin Interviene Habrá algunos giros Y vueltas en esta subasta Ey, ey ¿Lo comprarás o no? Si no lo haces Entonces no lo toques Señor ¿Cuánto cuesta esta piedra? Esta es una piedra Es un tesoro No te lo puedes permitir Así que date prisa Y vete No retraces mi negocio Material de grado diamante Descubierto Kewuway Recoge cualquier cosa al azar Pero todo lo que elige Es material de grado diamante Nuestra plata la agarra Señor Haga un precio Lo tomaré ¿Eh? 30 millones de yuan Otro rico gil Con mucho dinero Ja, ja, ja Xiaoban Es demasiado caro Olvídalo Déjame ver si te lo puedes pagar Seguro que solo le está enseñando A la chica Delicia la tarjeta 30 millones por una piedra King Hill Este es mi día de suerte Muchas gracias ¿Qué tipo de bestia espiritual Es esa cosa? Parece tan dominante ¿Es una grúa? Grúa alada fénix Tienes que trabajar más duro Ah, ya veo Te informaron que he llegado Ja, ja, ja Por supuesto El famoso señor de la ciudad De Bae Lin Estaba llegando Es un honor para mí Que el señor Bae Vino de visita Y es un honor Para esta ciudad brillante Ja, ja, ja Chill a o gui Estoy aquí Por negocios No para jugar Eres mi invitado Por favor Señor Bae Con el fin de ganar King Yuan Lu Sin problemas El abuelo vino en persona Se dirigen al edificio Al día siguiente Si abuelo ¿Estás seguro De que quieres hacer esto? Si abuelo Estoy seguro De que lo conseguiré Señor Bae ¿Qué quieres de mí? Lan Dong Lin El señor de la ciudad Su nieta Lan Shiki No hace falta decir Que si viniste por King Yuan Lu Lo diré otra vez La persona con el precio Más alto lo conseguirá Se asoma Nuestro prota le mira Esta chica Ja, ja, ja Esta es tu nieta Escuché que has estado Recolectando materiales De grado de diamante Para tratar Su enfermedad ¿Estás tratando de amenazarme Dando vueltas? Tú y yo Somos las mismas Bestias imperiales De clase de diamante Ya no te tengo miedo Por primera vez Me enfrento a la presión De la bestia imperial De clase de diamante No puedo respirar Señor Dong Lin Lo entendió mal Los dos competidores Por King Yuan Lu Y subimos los precios Pero los beneficiarios Solo irán a la casa de subasta Ya veo que no parece Tener requisitos específicos Para los materiales De grado de diamante Es mejor hacer un trato conmigo Para que este asunto Sea lo mejor para nosotros Wow Esta es una cubierta protectora Que solo puede ser condensada Por un maestro de bestia Por encima de nivel plateado ¿Qué trato? Tengo un núcleo de grado de diamante aquí Mientras pueda tomar King Yuan Lu Se lo venderé al mismo precio Abuelo Espera un momento Esta hermana es tan lamentable Está tan enferma Que será mejor para ella Tomar el núcleo Dáselo a esta hermana abuelo ¿Qué es lo que haces? Esto es diferente De lo que dijimos antes Jove ba Y los materiales de grado de diamante Son preciosos ¿Por qué no los da? ¿No dijiste que su nieta Necesita materiales de grado de diamante Para su tratamiento? Me gusta esta hermana Así que le di La fruta de girasol Xiao Wang No es ese tipo de chico Incluso si realmente le gusta La familia Lan Es demasiado delgada Ideal para ser Mi nieta política Mi nieta es demasiado directo Como dijo que lo haría Lo hará Hay una alta probabilidad De que Su superintuición Descubrirá algo Que hizo que Xiao Wang Cambiara el plan Lo piensa Señor Ba Ya que he aceptado este regalo No competiré contigo Lan Dong Li Nos vemos Hermano ¿Cuál es tu nombre? Mi nombre es Ba Xiao Wang Y vivo en la mansión Del señor de la ciudad De la ciudad De Bai Lin Cuando estés bien Ven a jugar conmigo Xiao Wang No di un material de grado de diamante Por nada No soy tan bueno Le mira Supertalento de mejora El talento de auxiliar De nivel SS Puede aumentar la habilidad De la bestia mascota seleccionada En un 100% Raza Gozando espacial Sistema espacial Reino noveno nivel Sin flujo Talento Agujero de gusones Espacial SS Una épica bestia espiritual espacial Con super habilidades duales De nivel S Para fortalecer talento Si puedes huir sin problemas Será una fuerte maestra bestia Le di un diamante De 30 millones de yuanes Puede ser graciosa para ella Y sin duda Hará un beneficio Constante para mí Sin perder nada Comienza la subasta Damas y caballeros Bienvenidos a nuestra subasta La subasta de hoy Ha dado comienzo Oficialmente Silencio por favor Veamos la primera Colección Los ricos están aquí Solo por diversión No puedo entender A la gente rica ¿Se venderá el primer artículo? Ufff Gracias a Dios Sioban Deberías pensarlo mejor El águila púrpura del trueno No es fácil de manejar Nos explota viendo sus estadísticas Raza Águila púrpura del trueno Sistema de viento y trueno Talento Relámpago y trueno Calificaciones Amatista primario Habilidades Relámpago Rayo Torbellino Abuelo Mi intuición me dice Que este huevo No es tan simple Y piensa Jeje No esperaba encontrar tal tesoro En la subasta Nivel oro Y nivel amatista Ambos son muy diferentes Pum Enhorabuena A los invitados de honor De la casilla 3 Por haber ganado Los huevos de águila real púrpura El siguiente artículo es Después de una hora Todos aplaudiendo El siguiente Es el último artículo de hoy King Yuan Lu No hay precio de reserva Y puede ofertar Libremente A partir de un millón De monedas Kyushu Ofrezco 10 millones De monedas Kyushu Eres un heel Si crees que conseguirás Materiales de grado diamante Por solo 10 millones Yo ofrezco 30 millones 50 millones de monedas de Kyushu Por favor Dame uno como gesto Para salvar la cara Frente a los materiales De grado diamante Que importa Salvar su rostro Pagaré 100 millones Sean Espera Aún es el momento Una vez que la puja Este casi terminada Aumentaremos el precio Este King Yuan Lu Es la clave Para despertar Mi segundo talento Tengo que ganarlo Ya que todavía No sé cómo usar La piedra de la despertada Del líder araña Vela mutante Ting Investigando el uso De origany Para obtener Iluminación celestial El primer método Lleva a originyum Contigo todo el tiempo Después de un cierto periodo De tiempo Hay una probabilidad De despertar Un talento En nivel F D Disponible Una vez al año El segundo método Incrustar Originyum Directamente En tu propio cuerpo Hay una probabilidad De despertar Un talento En nivel C A Disponible Una vez Cada 5 años El líder de la araña Vela mutada Anterior Debería haberse Tragado El originyum Por casualidad Formando condiciones Similares A la segunda opción Por lo que despertó El segundo talento Ting El tercer método Use originyum Como material Principal Y complételo Con hojas secretas De Nixia Rocio De King Yuan Lágrimas De origen celestial Etc Para hacer el líquido Despertar Sumérgelo Durante un día Y una noche Y habrá una probabilidad De despertar talentos De nivel SSS Actualmente Disponible Ah El tercer método Puede despertar talentos De nivel SSS Pero los materiales Para hacer el líquido Despertar Son demasiado raros Recuerdo que hay Lágrimas de origen celestial Y hojas secretas De Nixia En la casa de tesoro De la familia Bai Y King Yuan Lu Necesita ser encontrado Con la familia Del poder de la familia Bai De pronto En la multitud Alguien dice 500 millones Y piensa Si gano El King Yuan Lu Avanzaré Al nivel diamante Jajaja Nuestro prota 700 millones de monedas De Kishu Soy Tang De Un maestro De las bestias Nivel Oro superior Este material Es muy importante Para mi Espero me ayude 800 millones de monedas De Kishu Tag Está solo un paso A nivel diamante Por lo que naturalmente Quiere ir un paso Más allá No es fácil Tener acceso A la casilla Número 3 Debe ser alguien Importante De otra ciudad Oh ¿No te has dado cuenta De que el señor De la ciudad Lin Lin De la casilla Número 2 No ha pujado Sin embargo Tan Se atrevió a gritar De pronto Un maestro De bestias Nivel dorado Superior Es muy fuerte Un maestro De la bestia Nivel diamante Era el hombre fuerte Que el señor De la ciudad Saludó Personalmente ayer ¿Quién diablo Es él? Coach ¿Ah? 900 millones de monedas De quichu Una vez Hay algún ofertador Por favor Perdónenme Si fui grosero ¿Cómo podría Atreverme a pujar Contra un maestro De bestias Imperial De clase Diamante? La gente se está riendo 900 millones de monedas De quichu Dos veces Si no pujas ahora No habrá oportunidad 900 millones de monedas De quichu Van tres veces ¿Por qué el señor Lin Que está obsesionado Con los materiales De grado diamante No participó En esta subasta? Felicitaciones A los invitados De la casilla Número 3 Que ganaron con éxito El Kim Jong-Loo De pronto Pum Patea Lord Bye ¿Cómo evitaste Que la bruja Lin-Lin Te robara? Eso es lo que Mi nieto puede hacer Oh ¿Es este tu nieto? Tiene una cara muy pequeña Con brazos delgados Y piernas delgadas ¿Cómo puede ser Un maestro imperial De bestias? ¿Eh? La incisión De un segundo talento Está prácticamente Completada Jeje Bien Buen trato Pum Le golpea Nuestra pata voltea ¿Cuál es el trato? Si va En tres días Pelearás Con la nieta Del señor Chi ¿Eh? Nani Mansión del señor De ciudad De alas rojas Patea su nieta Chi Yang Ni Abuelo Ya estoy de vuelta Abuelo ¿Por qué me devolviste La llamada? Si no es importante Te arrancaré la barba Pequeño Pequeño suéltame La barba De la abuela Está a punto De caerse No estás a punto De ascender Al nivel bronce El abuelo Te está dando La oportunidad De obtener Una bestia espiritual Potencial De nivel diamante ¿Qué oportunidad? Siempre y cuando Le ganes Sion Aprovecha esta oportunidad Y ve Al valle del cuerpo rojo A buscar Una bestia espiritual Voladora Que te convenza Llegaste lo suficientemente Temprano viejo Es mejor resolverlo Antes Después de todo Tomará tiempo Ir al valle del cuerpo rojo Para recoger A la bestia espiritual Bueno Espero que tu nieto Pier Le golpea Que chico tan guapo Mi nombre es Chiang Y tú Bai Xion Se levanta Amargo se acerca Y dice Empecemos Hermana Xion Tienes que luchar En serio Jugador Chiang Ni Talento Espíritu de fuego A Reino Hierro negro avanzado Bestia Cuervo de las rojas Águila real Novena orden Sale Que malo Cuervo de las rojas Raza Cuervo de las alas rojas Fuego Sistema de viento Reino Hierro negro avanzado Cuervo de las rojas Sube primero al cielo Llama a tu mascota No digas que la señorita Yang no te dio Una oportunidad Peso escamoso gigante Yo te elijo Pum Cae Y vemos que estaba lleno Y nuestro prota Perdí peso como dijiste Pero lo gané de nuevo Se comienza a re Ja 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 Tu mascota es tan adorable Nuestro prota Es el núcleo de cristal De simio De hueso de goma Que compré En la subasta Tiene esa habilidad El tamaño que desees Pero no esperaba Que se redujera Tanto como esto Bueno comienza a atacar Vamos cuervo de las alas rojas Utiliza cortadora de ala Fum Fum Nuestro prota lo esquiva Casi le da De pronto Venía otro Fum Le esquiva las justas Usa el impacto De la pistola de agua Para derribarlo Fum Le esquiva Cuervo de alas rojas Cuidado con el agua Bien hecho Tras la evolución Del P de escama blanca El alcance Y la potencia Del impacto de agua Ha aumentado mucho Fum Fum Raza Águila dorado Fuego sistema de viento Reino Novena orden Talento Vórtice Llamas A Calificación Diamante Grado medio Habilidad Rayo de llama azul Movimiento rápido blanco Vemos que estaba atacando Nuestro prota Ah Maldición Olvidé que tiene otra mascota Afortunadamente El solo está en novena orden Y el daño no será demasiado alto Todavía soy inexperto Con las batallas De maestro bestia Gracias hermano Le quiñe el ojo Ja Tiene una buena defensa Vemos como lo bloqueas La próxima vez Me pregunto Hasta que punto de talento Y nivela Puede reforzar El poder de su mascota Tres veces Le comienzan a rodear Ellos se atacarán Por ambos lados Al mismo tiempo Espéralos Señor Vi Su nieto está A punto de perder El águila de Nini Puede atrapar Incluso a una bestia De nivel bronce No te aleres demasiado Es demasiado pronto Ten cuidado La alegría extrema Puede engendrar Tristeza Fum Comienza a atacar Puuu Su abuelo De entreportación ¿Por qué no has tomado La iniciativa de atacar? No se preocupe Señor Vi No le hará daño A su nieto Y vemos que nuestro prota Había utilizado Un escudo De alto nivel Y todos se quedan Totalmente sorprendidos ¿Cómo es posible? Solo está en el nivel De hierro negro Descubrí que el escudo protector No solo puede ser hecho Por aquellos En el nivel de plateado Si tienes suficiente energía Y hay una gran cantidad De poder espiritual En tu espacio Puedes usarlo fácilmente Me he familiarizado Con la batalla Pez escamoso gigante Terminemos Esto como planeamos Excelente Utiliza el impacto De la pistola de agua Vemos que crece Y se queda totalmente sorprendida Señor Vi ¿Qué clase de monstruo Es su nieto? Yo tampoco lo sé Está a punto De llegarle El chorro de agua Y vemos que Lo impacta Cae el águila Cuerpo de alas rojas Con el impacto De las llamas Golpea Va y se ogan Directamente Hasta la muerte Se llena de llamas Su abuelo se da cuenta Esta chica Es realmente Heal Se niega a admitir La derrota Así que este ataque De fuego Terminará Perjudicando a todos De pronto No la lastimes Lanza su chorro de agua Y vemos que se dirige Y está totalmente Impactada No te preocupes Sean Sabe bien Lo que se debe hacer No le lastimará A tu nieta Admito la derrota Bájame ahora mismo Rendirse Más tarde Vemos que llega A la puerta Solo tu nieto Puede entrar No puedes entrar Con el señor Bye No puedo decir Si este chico Es bueno o malo El talento De super institución De Sean Es mucho mejor Que mi vista Confiaré en él Bájame ahora mismo Bájame ahora mismo Bye Bájame ahora mismo Te doy una hora Hayas terminado O no Tendrás que salir Yanni Cuida de este chico No dejes Que se meta en líos Lo recordaré Abuelo Chi Yanni Comienza a entrar Nuestro prota Valle del Cuervo Rojo Es un fragmento De una estrella Distinguida Los antepasados De la familia Chi Usaron Métodos secretos Para refinarlo En un reino secreto En miniatura La energía del elemento Fuego es abundante Pero está desapareciendo Constantemente Esto es increíble Esto Mi familia Chi Es famosa Por su elemento Fuego Si no fuera por esto ¿Cómo podríamos Mantenernos firmes? Señorita Chi ¿Puedes presentarme A las bestias espirituales Del valle Del Cuervo Rojo? Aquí Ese es el cuervo De las rojas Oh Pertenece a los sistemas De fuego y viento Pero no creo que les gustes Ya no creo que sea Simplemente Disjusto Es puro odio Nuestro prota Se comienza a proteger Con agua De pronto ¿Eh? Vemos que muestra Una insignia Y era de fuego Y los pájaros se asombran La energía del sistema De agua en tu cuerpo Es como verte Un tazón de agua En un sartén aquí Es bueno que no atacaron En grupo Y le dice No hagas ninguna acción Peligrosa Ya veo Raza Cuervo de alas rojas Fuego Sistema de viento Talento Impacto de humo Ah Calificación Diamante Alto grado Habilidad Choque de humo azul Nubes tormentosos azul En este tipo de situación Tendré que volver a mirar Le agarra Y el pajarito Se amarga De pronto Sigue buscando Una hora después Hey Aún has elegido Casi la hora No hay nada bueno en ello La clase de diamante Ya está en la parte superior Aquí ¿Me has oído? Olvídalo Todavía quiero el diamante Grado 1 Puedo dejarlo A la familia Bay sin contrato Ella amarga gritando De pronto Este color de piel Es muy especial Raza Cuervo de alas rojas Mutante Sistema de fuego Talento Sol de abrazador SS Calificación Bronce superior La fuente fue severamente dañada Habilidades Carga y ambiente Púrpura Sol abrazador Naranja Llamas rojas Azul Impacto de humo Azul Espera Viste espiritual Mutante Y también tiene talento En nivel SS Y habilidades naranjas ¿Por qué no lo vi antes? Viste espiritual De fuego mutadas Abandonan otros atributos Y se van solo Con atributos puros Basados en el fuego Por lo que ganaron El favor del fuego Del sol Y crecieron a un nivel Muy alto Pero debido a la particularidad Del sistema del sol Requiere mucha energía basada En el fuego Lo que resultó En un grave daño A la fuente Si se puede compensar La pérdida del origen Es posible que crezca Hasta la épica ¿No fuiste tú Quien bloqueó Las indicaciones de información Por debajo De nivel diamante? Oye pequeño ¿Te gustaría seguirme? El pequeño sacude la cabeza Parece que no hay tentación De hacer que me sigas Le muestra el cristal Voltea Al toque Soy la encarnación del sol ¿Crees que ese pequeño cristal Me seducirá? Ven conmigo Y te daré Ese núcleo de cristal Del elemento Fuego Le mira de reojo Nuestro prótalo Comienza a alejar La riqueza y el honor No pueden ser promiscuos Mi decisión No puede ser movida Mi decisión No puede ser movida Mi decisión No puede ser movida Nunca seré esclavo Del núcleo de cristal Nadie puede seducirme Luego No es que no me quiera resistir Él insistió De algo maravilloso Ya ni viene ¿Ah? Se queda asombrada El señor Chi Tiene una gran experiencia En el cultivo De cuervos De las alas rojas Si lo ve y se opone A que me lleve El mutante Cuervos de las alas rojas Será problemático Hagamos el contrato aquí ¿Estás loco? ¿Quieres hacer un contrato aquí? ¿De pronto? ¿Ah? ¡Oh miércoles! Está absorbiendo La energía De mi sistema De agua ¡Qué maniático! Lanzo un poco Para ayudarlo Hacer un contrato De los ataques De los ataques De los ataques De sistema De agua Y puede usar Las habilidades Del sistema De fuego Del oponente Para aumentar El poder De sus propias habilidades Del sistema De fuego ¿Sales otra mascota Nuestro pota? ¿Ah? La señorita Chi Yanni Me ayudó tan generosamente hoy Si me necesita En el futuro Yo Baixion Definitivamente Se lo pagaré Si no fuera Por el repentino Poder de fuego De la señorita Chi De pronto Salen ¿Qué te pasa? ¿Te has hecho daño? Abuelo Estoy bien Hacer un contrato Con mi segunda mascota Me tomó bastante energía ¿Qué? Si no estás totalmente preparado La vida de la mascota Y del contratista Te darán en peligro ¿No lo sabes? Abuelo Estoy bien Mira Lo saca su mascota Lo vi en el valle Del cuervo rojo Y firmé Un contrato con él Se asombran No me extraña Que Sean Quiere arriesgarse por ella O puede decir Que esta bestia mascota Tiene una actitud Extraordinaria En primera vista Incluso el viejo Chi También está conmocionado ¡Ah! Es un cuervo mutante De las rojas Chilo Gyu Nuestro negocio aquí Ya ha terminado Ahora nos iremos Ja ja Sigue tu camino Adiós Bye Sean Tener un buen talento No significa todo El verdadero fuerte Es el que puede pasar Por innumerables batallas Sin ser derrotado Solo espera El camino por recorrer Es largo Y te alcanzaré Nuestro prota No te esperaré Puedes ponerte al día Si eres capaz Se va Nos vemos en la cima Ciudad de Bailin Llegan Sean vuelve a casa Y absorbe más núcleo de cristal De elemento fuego Para compensar tu energía perdida Abuelo lo tengo Yuan Xion Chen Señor Bai Por fin Por fin has vuelto Xiao Yuan Ya eres mayor Así que tómetelo con calma Esos pequeños En otro lado El joven maestro Ha trabajado demasiado Creo que tendrá Un largo descanso Después de regresar a la ciudad ¿Sabes por qué El joven maestro Ordenó específicamente Que no se permitiera A Kyogu Bai Contactar con nadie De la casa Bai? Obviamente La señorita Kiao Ha pasado la evaluación De repetición Muy bien ¿Crees que esto cuenta Como presidente Dominante Encarcelado A un amante? No digas miércoles Sobre el joven maestro Nuestro prota comienza A hacer la fórmula Procesar los materiales Auxiliares Del líquido Del despertar Y el siguiente paso Es refinar Los materiales principales Este olor es más sagro Que la alcantarilla Después de la lluvia Me está engañando El ojo del apocalipsis Ha cambiado Ya no huele tan mal Descubre la esencia Original del despertar Este cubo De medicina líquida Es cerca De decenas De miles De millones De monedas De Kyushu No me decepcione Nuestro prota entra Ah Está genial Comienza a refinarse Aparecen cadenas Y sale trueno En la ciudad Se levanta ¿Qué es eso? Eso es raro Hay una energía Que despierta En el centro De la ciudad Tal vez Alguien ha despertado Por su cuenta No Eso es imposible El salón de despertar Está a 100 kilómetros De distancia Del centro de la ciudad E incluso Si alguien despertara Por su cuenta Es imposible Que la fluctuación De energía Alcance La energía Del salón Del despertar Se sienta Debo haber bebido Demasiado Estoy alucinando Las cadenas La tenía A nuestro prota Al día siguiente Nuestro prota Se levanta Mira su habilidad Cadena del cielo Habilidad de tipo Comando El cielo y la tierra Tienen espíritus Estos espíritus Pueden rechazar La fusión Con otros espíritus Sin embargo El poder del cielo Puede romper Por la fuerza Las barreras Entre las criaturas Y compartir El poder original De otras criaturas La cadena del cielo Actualmente Puede unir A una criatura Rompiendo Las barreras Entre los espíritus Y compartiendo El poder del origen Jajajajaja ¿Ah? Consigamos a alguien Con quien experimentar Primero Peony ¿Qué pasa con el maestro? Yo no sé Abre la puerta Tengo un asunto urgente Con el que necesito Tu ayuda Quédate quieta Al mirar a nuestro prota Así Se sonroja Nuestro prota Lo siento Jueven maestro No puedo ayudarte Nuestro prota Se da cuenta Que estaba totalmente desnudo Se tapa Debería vestirme Peony Quédate aquí Relájate Y no te resistas Cadena de los cielos ¿Eh? Vemos que la cadena Lo levanta Lo hice Cadena del cielo Conecta con entidad Confinada Peony Obtener el talento De nivel B Aumenta el elemento El agua Peony Ahora utiliza Tu habilidad de defensa Nuestro prota Se acerca ¿Ah? Se asombra No ha desaparecido ¿Qué estás haciendo maestro? Tienes algunos hábitos Extraños Ahora el siguiente paso Quita el escudo ¿Ah? ¿Qué sigue? Distrito oeste Jueven maestro He llegado al distrito oeste Está bien Eso es bueno peony Puedes volver ahora Tampoco desapareció Este Jueven maestro Perdóname si estoy siendo grosera ¿Eh? Jueven maestro Tu comportamiento de hoy Ha sido muy anormal Primero me dejas verte desnudo Luego me obligas a hacer cosas raras Y no dejas de mirarme el cuerpo Si estás estresado Puedes decírmelo Yo y Angélica Podemos ayudarte Pero no puedes solo Tus pedidos son interminables ¿Nuestro prota? ¿Qué quiere decir? Peony ¿No ves nada en ti? ¿Qué? Yo no veo nada Entonces vuelven tan pronto como puedas Ya cuelga Efectivamente Peony no puede ver la cadena ¿Quién soy? ¿Dónde estoy? ¿Qué estoy haciendo? No es de extrañar que exista como una regla Mientras la cadena esté unida No se verá afectada por ningún factor La cadena del cielo tiene tres características Primero Hiciera lo que hiciera Peony no puede detectar la presencia de la cadena celestial Segundo Mientras use la cadena del cielo Puedo obligar a Peony a enlazarse Y compartir su talento conmigo Tercero Por lo general compartir va en ambos sentidos Pero puedo elegir no compartir mis habilidades Y tomar prestados poderes de otros Mmm Número 3 Tres cadenas vinculadas a tres maestros de bestias diferentes Más mi ojo de apocalipsis Puedo tener cuatro talentos de bestia real Espacio de la bestia imperial ¿Qué le ha pasado a mi espacio imperial? ¿Se extendió mucho más allá? Terreno en alta mar Terreno volcánico Parece que cada vez que sube nivel El terreno de mi espacio de bestia imperial evolucionará Y se expandirá De pronto Es mi turno Chorro de agua Nuestro prota Azul Pachonchito Detente No es lo que piensas Sois compañero Hermanos que lucharán codo con codo ¿Cómo podéis luchar entre vosotros? Uh Él me atacó primero No paraba de rociar agua Y mojaba todo el lugar No me cae bien Así es como es El pez de escamas blancas practica sus habilidades como de costumbre Y el cuerpo de alas rojas no le gusta la humedad que cueda Así es Mi pequeño pez de escamas blancas Te haré un campo de entrenamiento más grande Has superado este pequeño estanque En mi espacio de bestia Donde quiera que quiera ir Puedo teletransportarme allí Lo cual es muy conveniente Al mirar el estanque Se mete al toque Y comienza a crecer Sale Debe haber sido difícil para él encogerse constantemente Cuando a ti pequeño inquieto Si mocoro de fuego del fénix Este árbol es el hogar de las bestias espirituales de nivel dios El fénix cuando está en la nirvana Y se mancha en su sangre El árbol manchado de sangre puede mejorar los talentos y los elementos del fuego Los volcanes son un mejor hábitat Los elementos de fuego se benefician en un alto nivel de energía Que puede reponer rápidamente las escasas reservas del pájaro de fuego Se echa ¿Has practicado tus habilidades? El pájaro Voltea temblando Voy a ser tan brillantemente radiante como el sol El sol espera y verás Cuervo de alas rojas Usa la llama del sol para romper esa roca Lo lanza Otro prota Se acerca Ey hombre Mira lo poderoso que soy Cuervo de alas rojas ¿Quieres que te entrene un rato? Prometo Bajo mi guía Que tu fuerza se elevará No hay necesidad de eso Estoy destinado a ser más grande Que el sol mismo Sabía que esto sucedería eventualmente Tendré que vigilarte Cuervo de alas rojas ¿Qué es esto? ¿Eh? Un núcleo cristal de nivel rey Se enamora del núcleo Nuestro prota le quita ¿Eh? Ten paciencia ¿Lo quieres? ¿No? Cuervo de alas rojas ¿Qué tal una apuesta entre nosotros? Está bien Seguirá mi método de entrenamiento Y si crees que no funciona yo gano Si no, ganas tú Jejeje Este humano es tan gil No importa cuál sea el resultado Ganaré seguro Trato Verás Esta es la energía Que necesitamos condensar Para liberar las habilidades Si la energía se comprime La calidad de las habilidades Mejora Y el poder destructivo Será más fuerte ¿Eh? ¡Pum! Su pequeña bola de agua Es mucho más poderosa Que mi gran bola de fuego Nuestro prota sonríe Jeje La roca acaba de ser quemada Por la alta temperatura Del cuervo De las alas rojas Y luego se estimula Por el agua fría Por lo que obviamente Sería destruida Lanza su bola de fuego Fue una gran explosión Y nuestro prota se queda Totalmente asombrado El talento del cuervo De las rojas Es realmente alto Con un poco de duda Para comprenderlo Sus habilidades se han elevado Al reino del éxito menor ¿Has visto los resultados Del entrenamiento de hoy? Solo tienes que seguir Mi método de entrenamiento Para asegurarte De que puedes crecer Más rápido Jejeje Hermano An ¿Cómo estás y yo? ¿Dónde está mamá Papá y abuelo? Aún no han regresado Mi padre tampoco Ha estado en casa Durante días El tío Yuan Tampoco volvió a casa ¿Pasó algo En la ciudad de Bailin? El culto Y la araña mágica Hermano An Hermano An Por cierto Panchuchito Yuan ¿Por qué estás aquí? La escuela comienza hoy He venido aquí Para que podamos ir juntos A la academia De maestro bestia imperial Hermano An Escuela por cierto Todavía soy un estudiante Alfred prepare el coche Sí señor Mucho tiempo sin verlo Keogu Bai Maestro Xiao An Nuestro prota Keogu Bai ¿Cómo se siente vivir En la ciudad de Bailin? Gracias a su ayuda Estoy bien En la ciudad de Bailin Suben al coche Academia De maestro de bestia imperial Entra Hermano An ¿Quién es esa joven Entra en nosotros? ¿Por qué? No la he visto antes Hermano An Hay muchas personas De ciudades afiliadas En nuestra clase ¿Es ella una de ellas? Hola maestro An Maestro An Hermano An Parece que eres la cabeza De la nueva generación De nuestra ciudad principal Estarás abrumado Una panda de giles Que no saben lo que significa Trabajar duro Ni siquiera intentan trabajar En ellos mismos Maldición Hola chicos Después de la escuela Parece que Tendré que hablar Con mi abuelo Sobre suspenderlo El ámbito de cultivo Como de la escuela Es muy inferior Al efecto de luchar Hasta la muerte En la naturaleza Talento clasificado S Talento clasificado A Lu An O Tian Talento pactado de oscuridad Es ese Reino No fluye Bestia No contratado Hermano Lu Este es el que parece ser líder De la ciudad principal Deberíamos probarlo Es el nieto del señor Debe haber entrado Por conexiones Parece una cabeza De peltre plateada Oh el peleará conmigo Se miran Su talento es bastante bueno Que lástima No tiene ninguna bestia Mascota Aún está muy atrás de mí De pronto Detén tu lucha irrazonable O no me culpe Por ser grosera Al mirarlo se sonroja Yo lo siento Hermano ¿Qué estás diciendo? ¿Ya te rindes? Bye Siohan No te olvides De lo que me prometiste antes Pelea conmigo Bye Siohan Bien hecho Pequeña Fenix Una pelea abrirá los ojos De estos pequeños mocosos Dejaré de centrarme En las luchas internas De acuerdo Pequeña Fenix No tienes ningún problema En utilizar los terrenos De la escuela ¿Verdad? No hace falta que preguntes Llevo dos meses Entrenando muy duro Para este momento Entonces ¿Vamos? Toda la gente viendo El joven maestro Bye Y la señorita Fenn Van a luchar Es una batalla Entre bestias espirituales Así es Vayamos rápido Antes de que se acaben Los asientos Es tan raro Vamos a verlo Esta es también Una oportunidad Para que seamos testigos De la fuerza De los estudiantes De la ciudad de Bailin Parecen tener Un poco de enemistad ¿Quieren entamblar Una batalla Entre bestias espirituales? Bien Vamos a verlo juntos Todos van Un po de batalla Comencemos de inmediato Pequeña Fenix No quiero perder Mucho tiempo Bueno Te derrotaré Adelante todos Y sabrán De lo que soy capaz ¡Ja! Raza Fenix de pico rojo Y plumas púrpuras Sistema de fuego Reino Hierro negro De nivel inicial Talento Grito de Fenix S Introducción Se dice que La bestia espiritual De tipo pájaro Del mundo original Tiene un rastro De la sangre Del clan Fenix Que puede exudar Poder Fenix Y darle al enemigo Un fuerte impacto ¿Por qué es un pájaro Otra vez? En realidad Es una bestia espiritual Del mundo original Que puede crecer Hasta el nivel De amastista Interesante La familia Fen También tiene muchos secretos ¿Qué te parece ¿Qué te parece Mi bestia mascota? ¿Te resulta extraña? No has visto a mi mascota Antes ¿Verdad? Debería decirte su nombre La habilidad de la familia Fen Es impresionante Lograron hacer un contrato Con el Fenix De pico rojo Y plumas púrpuras Una especie Que no existe en el mundo En el mundo Sushao Sushao Mundo de laberinto De la telaraña De las diez mil arañas Sin embargo El resultado de esta batalla No cambiará ¿Cómo demonios pudo ver A través de la identidad Del granadero púrpura? Pequeño Fenix Date prisa Me temo que no tendrás Oportunidad Si convoco a mi bestia espiritual Bastardo ¿Por qué eres tan arrogante? Raa Otra vez Con ese truco Chuf Nuestro púrpura la esquiva Raa Claro Este movimiento por detrás Otra vez Chuf ¿Se ha decidido ya el ganador Tan rápidamente? Ja 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 ¿De pronto? ¿Eh? Eso es todo Date prisa Y usa tus ataques más fuertes ¿Qué qué qué? Es solo una estudiante nueva Pero esa chica Ya es muy hábil Para controlar bestias ¿No viste a ese hombre? Bloqueó la habilidad De la bestia espiritual Con una mano Usando sus propias habilidades El maestro Se ve tan guapo Maldita sea Granadero Púrpura Usa ese movimiento Chuf Comienza a retumbar Todo el estadio Nuestro prota Se protege La gente asombrada Ahora está noqueado Enséñale una lección Wow Esa habilidad puede penetrar El escudo protector ¿Eh? Pez gigante De escamas blancas Yo te elijo Sale su pez Vemos que se asusta Púrpura ¿Eh? Y mira su pájaro Que está derrotado Nuestro prota aparece Y le mira Ella voltea Yo Yo me rindo Pequeña Fénix ¿No te olvidas de algo? Tú ¿Qué quieres que haga? Solo dilo Nuestro prota se acerca Debería esperar ¿A qué? No hay nada interesante Que ver aquí Todos pueden dispersarse ¿Qué está pasando? ¿Cuál es el problema? Hay un terremoto Vemos que comienza a caer Nuestro prota mira De pronto Lo detiene Joder maestro Xiao Este lugar es peligroso Por favor Regrese a la mansión Del señor rápidamente Angélica ¿Qué está pasando? No estoy segura Tengo un mal pensamiento Sobre esto Comienza a temblar Toda la ciudad Mientras tanto En el cielo Sobre la ciudad de Bailín Con un símbolo Aparecen unas personas ¿Por qué la gente dentro No ha arreglado el escudo todavía? Recibió un mensaje De la gente Número 2 Diciendo que había ocurrido Un terremoto Lo que lo retrasó Para arreglar el escudo Bien Este terremoto Es bueno Prepara las arañas De fuego explosivas Si La gente estaba en alerta Y sonando por todos lados Nuestro prota estaba en el carro Ojo de apocalipsis ¿Qué ha pasado? Buscando la causa Del terremoto En la ciudad de Bailín Ha recibido Iluminación del cielo La proximidad De los dos mundos Entre sí Crea un conflicto De barreras espaciales Que a su vez Provoca una reacción En cadena Cuya réplica Causa temblores Y fuertes ruidos ¿Qué? ¿Una proximidad Entre dos mundos? ¿Qué ocurre Cuando dos mundos Secretos se fusionan? Estudiando el resultado De la colisión Entre el mundo De Xuxiao World Y el mundo desconocido Ha recibido La iluminación del cielo Durante los tres primeros meses De la integración De dos mundos Habrá diversos grados De temblores Y terremotos En todas las zonas Del mundo secreto De Xuxiao Entre meses El conflicto se calmará Se formará Una grita espacial Y los dos mundos Se fusionarán Dentro de un año El mundo secreto De Xuxiao Y el mundo desconocido Se fusionarán Por completo Formando un mundo secreto De alto nivel Esto no es algo malo Sino bueno Comienza a incendiarse El escudo de Bailin City Ha desaparecido Alguien rompió El generador de escudo Bien Vamos Ahora es la compuerta Comienzan a caer Una especie De pronto Estamos en peligro Advertencia 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 Angélica Pony Activen rápidamente Su defensa Activan su defensa Explota Sala de combate El palacio El señor de la ciudad Emergencia La ciudad de Bailin Va a entrar En el primer nivel De alerta de guerra Un oficial se acerca Al alcalde Se produjo Un terremoto De magnitud 8 Superior En la ciudad Bailin Y la causa exacta No se ha encontrado El núcleo de energía Del escudo Fue paralizado Por el bombardeo Del culto De la araña demoniaca Y las fuerzas De defensa De la ciudad Están resistiendo La infestación De bestias feroces La situación es crítica El alcalde le responde Envía a alguien A reparar El centro de energía Moviliza A todos los maestros De bestias imperiales De la ciudad Para que ayuden A defenderla Que todo el personal De la oficina De seguridad Y de la mansión Del señor de la ciudad Vaya a socorrer Al terremoto Rápidamente los soldados Gritan Si señor de la ciudad El señor de la ciudad Habla Los restos del culto De la araña demoniaca Aparece en este momento ¿Podría haber una conexión Entre ellos? El que estaba A su costado Se ríe Y le dice Viejo Bye Lo estás pensando demasiado Estos apestosos bastardos Del culto De la araña demoniaca ¿Cómo podrían causar Un terremoto? Es una coincidencia Mientras que el alcalde De Bye Estaba viendo Toda la información Un soldado le informa El gran salón Del despertar Está bajo ataque Solicito Apoyo El alcalde Se levanta asombrado Dice Oh no El objetivo Del culto De la araña demoniaca Es destruir El gran salón Del despertar Y romper Los cimientos De mi ciudad Bailín Vayan y apoyen A la sala Del despertar El viejo No puede resistir Por mucho tiempo En las afueras De la ciudad El carro De nuestro prota Se había dañado Su asistente Le dice Joven maestro Este coche Parece ser Una pérdida total Puede que tengamos Que caminar Pero de pronto Se forma una gran explosión Nuestro prota Al mirar eso Piensa Esa dirección es Está atacando La sala Del despertar Mientras que miraba todo En el cielo Aparece una nave Donde comienza a hablar El culto De la araña demoniaca Nuestro prota Miri se pregunta El culto De la araña demoniaca Su asistente habla Son esos lunáticos Y seguían apareciendo Más naves Atacando La sala De despertar La nave se abre Y una persona dice Parece que es la hora Los soldados Que estaban ahí Se dan cuenta Todo Y había muchos heridos Y comienzan a decir Apagan el fuego Primero Hay un herido Por ahí Y en el cielo Comienzan a caer Como unos meteoritos Impactan Y cuando salen Eran unas arañas Los soldados Que estaban ahí Estaban con miedo Y dicen Oh no Es una araña Cazadora de sombras Las arañas atacan Ellos gritan Acubierto Retirada Adentro de la sala De despertar La gente preguntaba ¿Qué está pasando Afuera ahora? El soldado le informa Don Yao Llamando a Don Guay Don Yao Llamando a Don Guay Responde si me recibes Responde si me recibes Y al tratado de comunicarse Alguien choca Con fuerza La puerta Rápidamente El anciano Que estaba ahí Dice Preparados todos Puede ser Una amenaza Los enemigos Siguen atacando la puerta Y se hacen unos agujeros Hasta que logran romperlo Y aparecen unas arañas Y los soldados Se dan cuenta Tratan de disparar Y repeler Pero las arañas Serán mucho más rápidas El anciano Al mirar eso Piensa El bunker no funciona Maldita sea Comienza a sacar Su bestia Y grita Si, si Todos adentro Levanten el muro De escudos Y los soldados Rápidamente Obedecen Lo que dice El anciano Estaba haciendo Una barrera de escudo El anciano Comienza a utilizar Una habilidad Guardia de cristal Donde estaba el escudo Comienza a ponerse Rocas Para protegerse más El anciano dice Cuiden el núcleo Ten cuidado No luches Solo entretén Han pasado muchos años Desde que alguien atacó El gran salón del despertar No pueden dejarme Retirarme en paz Uhhh Se no habla Por el bien del templo Las arañas Se le escuchar eso Rápidamente Se lanzan al ataque Y sus patas de araña Se vean convertidas En una rueda Donde avanza mucho más rápido Chocan la defensa El anciano siente Y dice No te preocupes No será posible Que lo derribe Durante un tiempo Rápidamente Una araña Ataca con ácido Rompen el cristal La araña Al darse cuenta Rápidamente Lanza a sus telaraña Agarra un escudo Lo jala con el soldado El anciano al darse cuenta Piensa Oh no Las arañas ahí vienen Maldita sea Habían hecho un gran agujero Rápidamente grita Concentren su fuego Reténganlos Todos los soldados atacaban Pero la araña Era muy rápida El anciano en su mente Son demasiado rápidos Y aparece una araña Encima de él Donde golpea el suelo Y aparecen muchos cristales Deteniendo a las arañas El almirar de eso Piensa Finalmente se detuvo ¿Por qué no está el viejo Vaya aquí todavía? Me estoy quedando sin fichas Pero de pronto Desde el interior de la araña Se abre Y aparece una silueta El anciano va y se sorprende Y los soldados también Y aparece una silueta humana El anciano grita Hay alguien saliendo de la araña Ellos le responden El diablo que ha invadido Nuestro mundo He venido a erradicarte Comienzan a disparar Se forma una gran explosión El anciano se protege Los de la seta de la araña Comienzan a avanzar Eliminan a algunos soldados Otros disparaban Otros contraatacaban Uno de la seta de la araña Grita Están todos eliminados Pero ahí aparece el anciano Y le protege Ella se sorprende Rápidamente retrocede El anciano mira a los soldados Y dice Los que aún pueden moverse Tomen a los heridos Y retírense rápido primero Y le habla a su bestia Depende de nosotros Viejo amigo Su bestia ruge El anciano le hace Utilizar un movimiento Que es espacio de cristal Rápidamente los cristales Comienzan a rodear A las chicas No solo eso Sino que también El anciano estaba ahí adentro Ella se sorprende Y mira un agujero encima Luego se cierra Ella le dice Anciano Solo eres un trabajador A tiempo parcial Solo te pagan unos cientos de dólares ¿Por qué llegas a estos extremos? El anciano le responde Surriendo No lo entenderías Ellas dicen Vamos Eliminémoslo Comienzan a atacar El anciano se cubría Y también contraatacaba Una de ellas estaba apuntando Con la ballesta Estaba cargando muy bien Dispara La flecha sale con todo El anciano se da cuenta Y dice Miércoles Su fiel amigo Al darse cuenta Rápidamente utiliza la habilidad Y le protege El anciano se lanza Para atacarlo Pero la chica le esquiva Y cuando estaba esquivando La veste del anciano Aparece atrás Ella se da cuenta Pero era demasiado tarde Porque él le había atacado Le manda a volar Contra la pared El anciano hace transformar Su espada a un látigo Ataca Y quita el armamento a una Luego el anciano mira a la otra Ella saca su cuchilla Y se ataca El anciano se protege El anciano en su mente Muy bien Si Sigue así Es momento Su ataque que estaba El látigo Rápidamente lo convierte En algo sólido Le impacta Y le manda a volar Solamente quedaba una El anciano se acercaba Y decía Después de todos estos años Tu culto de la araña demoníaca No ha cambiado Ni un poquito Mientras yo Wu Xingang Esté aquí Nunca dejaré que tu culto De la araña demoníaca De ni un paso Hacia el núcleo La chica que estaba ahí Le responde Oh viejo decrépito Qué montón de tonterías Acabas de decir Saca su espada Wu Xingang Se protege Pero igualmente La espada lo corta Y el anciano al mirar eso Piensa Kun Tierra Bogaña Montaña Es tierra Sun Viento Y Shen Ruenos Son madera Los cinco elementos Se excluye Mutuamente La madera es mala Para la tierra Está siendo sometida A represión Rápidamente aparece su bestia Ella retrocede El anciano le dice Gracias viejo amigo Su viejo amigo utiliza Una habilidad para protegerlo Y al darse cuenta Lanza unas dagas Una daga entra El anciano lo mira Y al fijarse bien Se da cuenta Que era una explosión Y dice Maldita sea Todo ese lugar explota El anciano cae Y habla Mientras me encuentre Con vida Este muro de cristal No desaparecerá Ni se desvanecerá Pero tienes miedo De eliminar Al diácono del templo Y despertar Y ser perseguido Por todos los recursos Que posee Sus otras dos compañeras Se levantan Ella se acerca Y dice Ya no digas más delirios Le agarra el cuello El anciano Y dice Viejo hace tiempo Que te teníamos estudiado Y sabemos todo de ti No importa lo fuerte Que seas Tu defensa Del espacio de cristal Siempre existe Un límite De cuanto dure Y esta vez Hemos venido preparados Con la araña Casa sombra Fantasma Con el fin De romper Tu insignificante Espacio de cristal Escuchas eso Están empezando A derribar Tu espacio Cristalino Las arañas Seguían atacando Hasta que derriban Su espacio de cristal El anciano Almirareso Piensa Maldición Viejo Va Lo lamento Tanto Pero pronto Se escucha Un sonido bien fuerte Que algo se acercaba Como un gorila Salta encima De todo Ella almirareso Piensa ¿Quién es? Una araña Le protege Era su compañero Baja a socorrerlo Y habla Viejo Wu Viejo Wu Te encuentra casi eliminado Le responde He estado mucho peor antes Su compañero le dice Ha pasado el templo Y sigue siendo El mismo hablador De siempre Viejo Wu se rí Y dice Vamos ya Es tan molesto Escucharte Mientras que estaba hablando Aparece un ave Ellos dos hablan Y dice Mira ahí viene El viejo Bai Wu Xinjiang le responde Todavía presumiendo Con una entrada De última hora El viejo Bai Estaba encima De su bestia Y se dirige Agarrarle a una araña Rápidamente habla Atrapalos No dejes ir El ave lo suelta Parece subordinado Y habla Bien Aquí vamos Use ese ataque Unicornio de fuego Avancemos a toda velocidad Ataca la araña que caía El viejo Bai Le dice a la chica Bastardo del culto Y la araña demoniaca Cuando está A punto de fallar Le daré la opción De rendirse rápido Estaba pensando Pero su subordinado Dicen jefe Su jefe dice Plan B Yo lo detendré Para hacer tiempo Ustedes Su subordinado habla Jefe Espere Yo me encargaré De esta misión Que desafía la muerte Jefe Todavía tienes Una hermana Que cuidar He estado solo Durante mucho tiempo No tengo familia De la que preocuparme Se sube una araña Su jefe le responde Tú Ella le dice Déjame hacerlo Su jefe le da un arma Él lo sujeta Rápidamente se despiden Y habla Por el bien De la santa iglesia Para dispersar todo Lanzan unas granadas De humo El anciano Va y los protege Y dice Es una bomba De humo Y al otro lado Del humo Escucha Al largo de aquí Realmente el anciano Da una orden Y dice Vayan tras ellos Su ave también avanza Los del oculto La telaraña Se acercaban Al núcleo Ellos saldrían Gritan No puede ser Se están acercando Al núcleo Una araña Se había quedado atrás Y lanza su telaraña Y atrapa a dos Rápidamente su subordinado Del alcalde Va y dice Maldita sea El anciano Va y al mirarlo Piensa No me di cuenta De que la araña Era tan rápida Su subordinado Grita Viejo Va Ve tras ellos Primero Déjanos la araña A nosotros Los del oculto Araña Ya estaban más cerca La espela amarilla Dice Jefe Nos están siguiendo La otra Se da cuenta Los subordinados De Va y se liberan Si el anciano Hace el ataque La araña esquiva El ataque al mono Pero el caballo No logra esquivarlo Siente el ataque Rápidamente cae en el suelo Araña ya van a ser movida Ellos le dicen Ríndete niña Tu plan está Condenado al fracaso Y en la parte De la anciana Va y había llegado a tiempo Baja de su bestia Y le dice El culto De la araña demoniaca Te he enseñado Que prefieres ser terco Para enemistarte Con nosotros La muerte no será suficiente Cañón de viento La jefa se da cuenta Que van a atacar Subordinada Ella rápidamente Utiliza una habilidad Y corta el viento El anciano Al mirar eso piensa El viento El atardecer El impacto Y el turner Pertenecen al elemento Madera No hay manera De suprimirlo Tenemos que pensar En otra cosa La jefa le dice Subordinada Te cubriré Ve directo al núcleo La dos avanzan A toda velocidad La jefa ataca La otra se barre El anciano Va y al mirar eso Y se gruye De alas nubladas Detenglos Rápidamente La de mario Lanza un gancho Que se queda incrustado En el techo Esquiva el ataque De la grulla Y se abalanza Como Spiderman Luego lanza otro Donde le da La máquina En el núcleo Se jala Para llegar a ella El anciano Va y al mirar eso Piensa Maldita sea Llegó a la máquina Ella pensaba Finalmente Estaba esperando Este día Estoy tan cerca Por el bien De la santa iglesia Estaba a punto De tocarlo Pero luego No puede moverse En su cuello Había una soga Que el viejo Va y lo había agarrado Ella gritaba Maldito viejo El anciano Le responde Se acabó Bastardos invasores En el otro lado Habían capturado A una de ellas Y decía Este lugar Es claramente Nuestro hogar Ustedes Ustedes Son los invasores Que te da Derecho a ¿Por qué lo hacen Sonar como si Ustedes fueran Los que tienen La razón? Levanta su arma Para atacar El otro se sorprende Pero no le atacaba A él Sino que iba Para el anciano El anciano Al mirar eso Piensa tan rápido No hay forma De esquivar el disparo Su grulla pone su ala A él Al mirar eso Piensa Grulla de alas nubladas ¿Estás por bloquear El disparo? Al ser impactado La grulla Se comienza a sentir raro Y grita bien fuerte Y piensa No compañero La jefa al mirar Que el anciano Va a estar distraído Camina hacia el núcleo Está en punto De presionar el botón Y dicen Lo he conseguido La jefa también habla Prepárate para irnos Ellas escapan Y miraban el tiempo Que había quedado A cero 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 De pronto Se formó una gran explosión Al día siguiente La noticia decía Ayer un terremoto De magnitud 8 Sacudió la ciudad De Bailín Elevando la cifra Acumulada de muertos A 18.213 Con 51.235 Desaparecidos El transmisor Del escudo De la ciudad Bailín Fue dañado Por terroristas Desconocidos Desencadenando Un oleado De bestia Nivel 3 A la que los combatientes De la vanguardia De la ciudad Están resistiendo Valientemente Al mismo tiempo Ellos lanzaron Un ataque Contra el gran salón De despertar El señor De la ciudad Bailín Dirigió personalmente A los oficiares Soldados De todos los departamentos Para contraatacar A los terroristas Logrando capturar A un miembro De los terroristas Y la escena Está ahora Bajo control Nuestro patro Al mirar eso Piensa Y la noticia Seguía hablando Después del ataque El viceseñor Bai Cheng Yi Dijo el señor Bai Hing Shon Habló sobre el ataque Logremos superar Esto todos juntos Ciudadanos En la ciudad Bai Tenemos excelentes Soldados Que sirven al pueblo En este momento Están luchando En el frente Nuestro patro Miraba todo lo que pasaba Y un soldado Estaba muy arido Que decía Aguante Aguanta compañero Podrás superar esto El doctor Estará aquí pronto Sigue así Lo estás logrando Nuestro patro Le mira sus manos Y se recuerda De su vida pasada Que su amigo Le decía Bai Bai Si Ah Nunca pensé Que vendrías A salvarme Nuestro patro Le decía Capitán Su capitán Le hablaba Mocoso No parece gran cosa Pensaba que eras Un bastardo Miedoso Le pone su casco Y dice De verdad No me esperaba Que fueras así De intrépido Si sobrevives Nunca lo olvides Lo más importante En este mundo Es el vínculo Entre nuestros seres queridos Nuestro patro Furioso Cierra los puños Su guardaespaldas Le dicen Joder maestro Si Ah ¿Se encuentra bien? Nuestro patro Responde Estoy bien Mientras que van saliendo Nuestro patro Dice Durante todo el camino No han dicho Ni una palabra ¿Qué pasó con el abuelo? Entran a una sala Donde le responde Si An Si An Tu abuelo El abuelo le responde Es Si An Ustedes salgan primero Estaré bien con mi nieto Tengo algo que decirle A Si An Si An ¿Estás herido en alguna parte? Nuestro patro Le dice No lo estoy Pero Pero abuelo Tú El abuelo le dice Esto no es nada grave A comparación Con mi brazo derecho Lo que tu abuelo Está a punto de decir Es mucho más grave Nuestro patro En su mente Es la primera vez Que veo al abuelo Tan nervioso El abuelo le dice Si An ¿Sabes cuál es el culto De la araña demoníaca? Nuestro patro Responde Solo sé que son Una organización Terrorista extranjera Que creen en cultos malignos Sobre él le explica Así es Antes de este incidente Solo enviaban Maestros de bestia Nivel plata Pero esta vez A juzgar por la esencia De su aura Los cultistas Araña demoníaca De este incidente Son todos de nivel Diamante Además en comparación Con el ataque anterior Esta vez fueron Obviamente Más selectivo Y sus planes Están consiguiendo Aventajarnos Nuestro patro Le pregunta Entonces ¿Este terremoto También fue parte del plan? El anciano le responde En realidad no Es una situación Mucho más seria El sistema aparece Y le dice a nuestro prota Bai Hincheon Se ha enterado De que otro mundo secreto Se acerca al mundo secreto De Shui Chao Y cree que este Está a punto de ser destruido Nuestro prota Le interesa de eso Le dice a su abuelo Mis sentidos Super intuitivos Me indicaban Que nuestro mundo secreto De Shui Chao No será destruido Y en su lugar Se está fusionando Con otro mundo desconocido Su abuelo le pregunta ¿Estás seguro Sobre lo que estás diciendo ¿Es cierto? Le responde Sí, es cierto Esa es la imagen General que preveo Que los dos mundos Están fusionando Por eso hay terremotos En la tierra El anciano le dice Eso es bueno Si, la verdad Es que provengo De la familia Bai Del planeta origen Nuestro prota Le escuché Se queda sorprendido Dice ¿Qué? Y piensa ¿Planeta origen? Su abuelo le cuenta Cuando estaba en el planeta origen Era el candidato A la cabeza De la familia Bai Pero en ese momento Era muy orgulloso Y arrogante Entonces fue ahí Donde cometí un error Y terminé siendo Expulsado de la familia Fui desterada Al mundo secreto Su Shao Pero después de todo Me considero Una segunda oportunidad Si eliminaba La reina araña Perezosa Amatista Podría regresar Al planeta origen Tenía demasiada prisa Y subestimé A la fuerza De las bestias Amatista Y el pez de rayas doradas Y ojos rojos Sufrió Una trágica derrota Que dañó su origen Y le impide Seguir avanzando Ahora mi grulla Cresta De alas nubladas También está eliminada No tengo esperanza De volver a alcanzar El nivel amatista En esta vida Nuestro prota Trata de calmarlo Y le responde Estoy seguro De que tendrás Otra oportunidad Abuelo El anciano Se resignaba Y le dice Nieto mío No logras entenderlo Ahora mismo Eres el futuro De nuestra familia Bye ¿No habías dicho Que querías ser El maestro de bestias Más fuerte? Entonces vea El planeta del origen Participa en la selección Del reino secreto Dentro de un año Consiga un puesto Entre los diez mejores Y podrás entrar Oficialmente Al planeta origen Solo en el planeta origen Tendrás la oportunidad De convertirte En el maestro de bestias Simple al más fuerte Nuestro prota Le agarra la mano Y le dice Abuelo El abuelo Se quita el oxígeno Y luego un collar Y dice El abuelo Sabe que estás dotado Y que tienes un espíritu Que surcará A los cielos Los recursos De nuestra familia Va y te apoyarán Planeamente Si usas los recursos El tesoro Será suficiente Para que avances Al nivel diamante Pero si San No seas como el abuelo De arrogante En su juventud Debes recordar Lo más importante En este mundo Es el vínculo Entre nuestros seres queridos Al escuchar eso Se recuerda a su capitán De su vida anterior Nuestro prota lo recibe Y dice Si abuelo En otro lado Su hermana Nuestro prota Estaba sentada Y dice Estás si si Tan enferma Como el abuelo Porque no ha venido A casa todavía La sirviente le dice Está bien No se preocupe El joven maestro Lucian estará bien Nuestro prota Abre la puerta Ella se sorprende Nuestro prota Estaba pensando Los vínculos Entre nuestros seres queridos Su hermanita Grita Hermanito Nuestro prota Ay Ella le abrazaba Bien fuerte Y le dice Hermano Por fin estás aquí ¿Estás bien hermano? Nuestro prota en su mente Tengo una familia Tan encantadora En este mundo Quería atesorarla Aún más Y dice Hermano Está bien Se pone a recordar Habiendo experimentado La muerte En mi vida anterior Siempre he tenido miedo De ser débil E impotente Por dentro Por esa razón Quería convertirme El maestro de bestias Imperial más fuerte He logrado comprender Algo mucho más importante Que cualquier otra cosa Es el vínculo De la familia Nuestro prota Se pone su ropa Y dice Si Yu Mamá y papá Volverán pronto Ayúdame a entregarles Esta caja ¿Quieres? Ella feliz le responde Si hermanito Nuestro prota Sagachi Le dice Tu querido hermano Tienes que salir Por algo importante Pórtate bien en casa Justo ella aparece Enviado a Gubai Y le dice Joven maestro Si Nuestro prota Almirale le pregunta Vio Gubai ¿Estás lista para acompañarme En mi aventura? Ella sonrojada Le responde Si ¿Dónde va el joven maestro? Iré yo Los dos siguen caminando Nuestro prota pregunta ¿No tienes miedo? Ella responde Con el joven maestro Sihan Aquí No tengo nada de miedo Nuestro prota Le vuelve a preguntar ¿No puedes llamarme ¿No puedes llamarme solamente Sihan? Ella responde Si Sihan Ya de un rato Se va a un lugar abandonado Le pregunta Sihan ¿Has decidido A dónde vas? Nuestro prota Le responde Todavía no he decidido El lugar Y se pone a pensar Esta vez Alder principalmente Para mejorar mi fuerza Y recolectar Algunos materiales En el camino Y le dice Lo primero es Investigar un poco Pensar El ojo de apocalipsis ¿Cómo puedo curar El brazo roto Del abuelo? Rápidamente El sistema Le dice El agua de la vida Nuestro prota En su mente ¿Cómo cura el origen De la bestia favorita Del abuelo? El pez rayado dorado De ojos rojos El ojo del apocalipsis Le dice Dado que la bestia Favorita de Hinchón El pez rayado dorado De ojos rojos Tiene un origen dañado Necesita el agua Del espíritu Que abrace el cielo Agua del espíritu Que abrace el cielo Material de grado amatista Que alberga Un asombroso origen Acuático Que es un gran beneficio Para las bestias De espíritu acuático Nuestro prota Mira eso Dice Agua de la vida Agua del espíritu Que abrace el cielo ¿Eh? ¿Qué es? Al buscar el agua Del espíritu Que abrace el cielo No encuentran ningún resultado Y ninguna tienda Nuestro prota Se pone a pensar eso Había alguna noticia Sobre los materiales De agua de la vida Pero no hay ni un rastro Del agua del espíritu Que abrace el cielo ¿Cómo se puede reparar El núcleo Del gran salón De despertar? El ojo le responde El núcleo del salón De despertar Que es de procedencia Del planeta origen Actualmente es imposible De reparar Nuestro prota Analiza todo Y piensa Después de esta batalla El abuelo Obviamente Ha perdido su fe Dejaré el huevo de águila púrpura Del trueno Y la ruta evolutiva Del nivel amatista Es para darle un poco de fe Y que aún sienta Que la verdadera esperanza De salvar la ciudad Vai Aún reside en el planeta origen ¿Qué debo hacer? Ahora que no hay Ni una pista Del agua Del espíritu Que abraza el cielo ¿A dónde debo ir Para comenzar? De pronto El ojo saca su mano Nuestro prota Al mirar eso Piensa ¿Qué pasa? No puedo mover mi cuerpo El ojo realmente puede El ojo le dice Comienza a poder ir a este punto Vai Goobai Al mirar a nuestro prota Le dice ¿Descubriste algo? Nuestro prota nervioso Le responde Primero salgamos de la ciudad La puerta más cercana De ciudad del este Está abierta Dejaremos la ciudad Desde allí Él le pregunta ¿Vamos a cruzar por el desierto? Tengo un mal presentimiento Sobre esto Nuestro prota sonrí Le dice Ambos somos maestros De bestias No hay nada que temer Además Podemos unirnos A un grupo de aventureros Para perder el tiempo En el camino Vai Goob le pregunta ¿Un grupo de aventureros ¿Ellos qué son? Nuestro prota le responde Son los mercenarios Que salen de la ciudad Explorar la naturaleza O algo así Puerta de la ciudad del este Había mucha gente Y los que inspeccionaban Por ahí hablan Por favor Pasen por la inspección Y abandonen la ciudad De forma ordenada Nuestro prota sorprendido Oh esto Goodbye Tu corazón nada Era correcta Justo ahí aparece Un carro militar Nuestro prota Darse cuenta Grita Cuidado Le agarra Vai Goob El carro militar Se sigue avanzando Nuestro prota Y ella se dan cuenta Que se habían agarrado De la mano Se sonroja Rápidamente se suelta Nuestro prota dice ¿Tú estás bien Goodbye? Ella responde Estoy Estoy bien La marea de bestias Se acaba de retroceder ¿Por qué hay tanta gente Que quiere salir de la ciudad? Nuestro prota le responde Son los ricos Que piensan Que la ciudad Vai está acabada Y están tomando Esta oportunidad Para huir Sin embargo No son capaces De subir solos En el desierto Así que contrata A un grupo de aventureros Para que los protejan Al ser tan alto Estatus Y posee riqueza Naturalmente El número de personas En un grupo aumenta En el lugar Comienzan a dar indicaciones Cuidado con los ataques De bestias feroces Atención a los vehículos Que salen de la ciudad Las vías militares Están despejadas Se les ruego A todo el personal Que está abandonando La ciudad Que descargue Sus armas Y equipos Muestre su identidad Y se someta A inspección Nuestro prota Se somete A la inspección Y piensa Acaba de producirse Una catástrofe Un ataque Y padre Ni siquiera Se irá a la ciudad Para registrarla Por posibles ataques futuros ¿Es para dar al mundo exterior Una ilusión de seguridad? Rápidamente se registra Nuestro prota Comienza a avanzar Y escucha Atención a todo el personal Que salga de la ciudad Por favor Usen máscaras protectoras Nuestro prota Se pone Y también va Yoh Salen Rápidamente aparece Un viento fuerte Y ellos se cubren Nuestro prota Lemiria Le aparece Que incontables bestias Feroces Han sido enterradas En esta línea de defensa Nuestro prota Comienza a observar alrededor Y piensa Busquemos primero El puesto de avanzada Del cuerpo de aventureros Lo encontré Y le señala Ese es el puesto de avanzada Del cuerpo de aventureros Vayamos allí Al llegar al lugar Había muchas chicas Nuestro prota Se sonrojaba Llega una carpa Y dice Este debe ser el lugar Los mercenarios Del mono rojo Grupo de aventureros Mono rojo Lobo loco Habla Hermano Broque Mira esos dos Novatos de la puerta Están bien Broque le responde Parece ser Una buena calidad Los dos se acercan Y Broque dice Ey 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 Dos niños han llegado Se han extraviado Luego loco aparece Atrás de nuestro prota Gooby le dice A nuestro prota Si Ninguno de ellos Parece buena gente Nuestro prota Comienza a analizar La situación Y dice Después de Gooby Llegó a la casa De la familia Y su belleza Ha aumentado Mucho Siempre llama la atención Rápidamente nuestro prota Comienza a infligir Un poco de su poder Broque mientras que va Desapareciendo Habla Es muy peligroso Estar afuera de la ciudad Deja que el tío Te proteja Buu chico Nuestros protas Pensaban que se iba a sacar A Gooby Pero piensa Ey en realidad Soy yo Gooby se sorprende Broque le dice Jo 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 Todavía estás enfadado Nuestro prota Le agarra su brazo Rápidamente le tira Broque cae al suelo Le duro la muñeca Y Broque gritaba Ah lobo loco Ayuda Mi brazo izquierdo Se está Nuestro prota Inflige un poco de poder Y le dice Si lo deseas Puedes intentarlo El lobo loco Comienza a pensar Que hora de muerte Tan pesada Rápidamente toca una sirena Todos se sorprenden Aparece una chica serpiente Y habla Su jefe Que está pasando Esas sirenas Hacen mucho ruido La vicecapitana Kira también pregunta Que más podría estar pasando Las bestias Están aquí La chica de color verde Guania Púrpura Dice Los escanales térmicos Indican una población De alrededor de 200 a 300 Rápidamente le dicen Lobo loco ¿Cuál es la situación? Él está apuntando De la torre Y dice Ey vicecapitán ¿Qué cuál es la situación? La situación no es buena Hay bestias en el extremo Este es la línea Estarán en el puesto De avanzada En 5 minutos Broque le dice Nuestro prota Hermanito Déjame ir ahora Estamos en el mismo lado No querrás que estemos En un punto muerto Cuando lleguen las bestias Dale suelte Le dice Aléjate de mí Broque camina Y habla Hola Llama al ayudante Es un desastre Y afuera Toda la gente Está desesperada Pero ahí parece Akira Y grita bien fuerte Que no cunde el pánico Es demasiado tarde Para volver a la ciudad Todos resistan juntos Y esperen ayuda Para tener una oportunidad De sobrevivir Nuestro prota Para vigilar El otro lado ¿Quién se ofrece? Nuestro prota Comienza a analizar A todos Y piensa ¿Quién va a hacerlo? Por desgracia A lo mejor Ya no trabajan Para el grupo De aventureros Y había puro rango Hierro Alguien en el grupo Comienza a levantar la mano Y dice Yo también soy De nivel plata Nuestro prota También lo iba a hacer Pero le cortó la palabra Al mirar eso Piensa ¿Quién se me adelantó? El que levantó Habla Dame más potencia De fuego Y prometo aguantar Aquí el almirar Eso piensa Tzu Es un hombre rico Está bien Otros aventureros Con armas pesadas Ellos responden Sí Y grita Todos a sobrevivir Nuestro prota Le dice Agubai Quédate atrás de mí Para protegerte Este tipo Definitivamente No me da Un buen presentimiento Y ella le responde Este tipo es malo Rápidamente Todos comienzan a alistarse Aquí le dice Apurate y sal Mono de fuego rojo No hay tiempo Para ser perezoso Todos ponían armamento O balas Para atacar Un sacerdote hablaba Oh señor Quédate con tus siervos Y dale sabiduría Para que tus siervos Tengan el coraje De superar Este tiempo De sufrimiento Y que tu espíritu Esté con todos Mis hermanos Y hermanas Recibiremos tus palabras Con humildad Porque tu palabra Es poderosa Y nos salvará Del pecado De la soberbia Dándonos valor Y fuerza Y líbranos Del desaliento La tristeza Y la debilidad Broca aparece Y le dice Nuestro prota Hermanito Tú también eres Un maestro De bestia ¿Verdad? Viendo cómo te mueves Con facilidad Debes ser bastante bueno ¿No? Tengo la sensación De que debes ser mejor Que ese muchacho Nuestro prota le responde Parece que no eres Un pervertido musculoso Con el cerebro lleno Bastante venenosa Tu novia parece estar asustada Goobay Estará temblando Nuestro prota Se acerca Le agarra el hombro Y le dice Goobay ¿Estás bien? Y él le responde Estoy, estoy Solo un poco nerviosa Nuestro prota Trata de calmarlo Y habla Cuando la bestia Se balancea Anquéate cerca de mí No tengas miedo No pasará nada Se forma una gran explosión Broca al escuchar eso Grita Prepárense para la lucha Se acercan muchos monstruos Los monstruos avanzaban A toda velocidad Los que estaban en la torre Informa No disparen todavía Se dirigen al campo minado Los monstruos pisaban las minas Se forma la gran explosión Broca al mirar eso Dice Los fuegos artificiales Del arsenal de Guania Púrpura Son una maldita locura Luego de que terminaron Las explosiones Los monstruos aparecían Lobo loco Estaba apuntando Dice Son bastante resistentes Prueba esto Elimina a uno Sale su cartucho Y seguía disparando Luego al mirar la situación Le dice a Broca Que hay unos cuantos Que van a su dirección Las armas de Baudinia Disparaban Pero no le hacían nada Broca al mirar eso Le dice Baudinia Acabo de ver Un monstruo Escapando de tu ametralladora Ella furiosa le responde ¿Por qué no vas a tracer? Maldito Gil El camina y le responde Te lo he dicho antes El calibre de tu ametralladora Automática Es demasiado pequeño Es un calibre demasiado pequeño Para ser útil Esto es tener un gran calibre Que para con todo Le elimina rápidamente A los monstruos Pero algunos habían llegado A la fortaleza Y estaban escalando Nuestro prota al mirar eso Dice Son rangos bronce Y están llegando El que estaba al costado Le responde Finalmente Es mi momento de brillar Broca le mira y habla Aún es el momento Tiren los barriles de gasolina Comienzan a tirar los barriles Al ver que ya caían A los monstruos Lobo loco dispara A los barriles Explota Se comienzan a incendiar Nuestro prota dice Los aventurones Tienen algo de ingenio Broca le responde Así es Los monos rojos Somos uno de los mejores Del páramo Todo alrededor de la torre Estaba en llamas Los monos no se acercaban Pero aparece uno más grande Donde ruge Broca al mirar eso Dice El protagonista se acerca Nuestro prota Lo inspecciona Con su ojo de apocalipsis Nuestro prota inspeccionarlo Sale Raza bestia de alquimia 0 Reino plata avanzado La bestia cambia de color Y aparece mucho más El lobo loco Al mirar eso Habla Viejo broca Aquí tenemos Unas 7 u 8 Cabezas de rango plata Broca se queda sorprendido Y pregunta 7 u 8 ¿Hablas en serio? Ese tal fulano de ahí De ti depende Mantener la retaguardia Se dirigía a nuestro prota El otro pensaba Que era para él Y dice Ponme al mando Rápidamente saca su rana De cuerno dorado Nuestro prota lo inspecciona Era el reino plata Intermedio Talento Cuerpo flexible Cualificación Avanzado oro Habilidades Sapo bomba Lengua azul Cuerpo metálico En el lado de la vicecapitana Akira estaba enfrentándose Con varios monstruos Y piensa La bestia de nivel plata Da demasiado empuje A las bestias feroces De alrededor Hay que acabar con ellas Antes que nada Y dice Mono de fuego rojo Impacto puño de fuego Su mono se prepara Para obedecer Impacta a uno El otro estaba atrás Se protege El monstruo retrocede Akira le mira y dice El mono de fuego rojo Es hora de usar ese movimiento La bestia ataca El mono le esquiva Se prepara para contraatacar Y utiliza el puño explosivo Del loto rojo Donde uno de sus puños Atrapasa a la bestia Rápidamente le llaman Akira y dice Su jefe Los militares están en camino Y llegarán en aproximadamente 8 minutos A ella le escuchar eso Le dice a las personas Hermanos Esperen un poco más El apoyo está en camino Toda la gente gritaba Bueno gente Muchas gracias por todo su apoyo Si tú eres nuevo O eres antiguo Suscríbete Y activen la campanita Antificaciones Para que te notifique Cada vez que yo suba Un video Recuerden gente Que me pueden recomendar Manguas Para yo traerlo Para ustedes También me han recomendado Por IG Y los estoy leyendo Pero algunos No se pueden subir Y la mayoría que me mandan Tienen buenas historias Pero no se pueden subir Es un juego complicado También hacer esto Ahora sí Me despido Muchas gracias por todo su apoyo Nos vemos gente Hasta mañana Gracias por ver el video